Audio libro La visión por David Wilkerson Antes de leer este libro, lea, por favor, las tres declaraciones siguientes. 1. Todo el mensaje de este libro ha de ser datado a partir de abril de 1973. Muchas de las predicciones de esta visión se han cumplido ya, algunas se verificarán en un futuro próximo y otras, en años venideros. Por favor, no lea este libro con la expectación de que todas las calamidades mencionadas ocurran de la noche a la mañana. Yo creo, y lo tengo por cierto, que la mayor parte de esta visión se cumplirá durante nuestra generación. 2. No pretendo, en lo que respecta a esta visión, endosar ninguna posición doctrinal concerniente a la gran tribulación. Cuando hablo de persecución de cristianos, no me estoy refiriendo a la tribulación, rehuso a que se me implique en controversia alguna sobre cuando serán evacuados de esta tierra los cristianos al retorno de Cristo. Esta visión no es una declaración doctrinal. 3. Rechazo la idea de que esta visión sea un mensaje para traficar miedo. Algunos sugerirán que esta visión solo ayudará a provocar algunas de las calamidades descritas y que usted obtiene lo que predica. Discrepo totalmente. Esa lógica sugeriría que Noé provocó el diluvio advirtiendo que él mismo vendría. He compartido mi visión y nunca la volveré a defender con esta declaración. Su mensaje solo puede ser comprobado por el tiempo y los eventos. Dios será el juez y nada de lo que digan mis amigos o enemigos puede detenerme en mi determinación de advertir a los lectores que estas cosas son verdaderas. David Wilkerson. No fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26. 19. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Abacuc 2. 2. 3. Y vi en éxtasis una visión. Pedro. En Hechos 11. 5. Pero, yo, estaba espantado a causa de la visión. Daniel 8. 27. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10. 14. Introducción. He tenido solamente dos visiones en toda mi vida. La primera me vino en 1958, cuando una visión de Dios me llevó de una pequeña población de Pensilvania a la ciudad de Nueva York a trabajar con las pandillas de adolescentes y con los adictos a las drogas. Aquella no fue una falsa visión. Ahora, transcurridos los años, su realidad queda demostrada por los centros juveniles esparcidos por todo el mundo. No solo se han convertido pandillas y adictos, sino que muchos de ellos están incluso predicando el Evangelio como ministros y misioneros. Una segunda visión vino a mí este verano 1-9-7-3. Ha sido una visión de cinco trágicas calamidades que vienen sobre la tierra. No vi luces deslumbradoras, no escuché voces audibles ni oí hablar a un ángel. Mientras yo estaba orando tarde una noche, estas visiones de calamidades mundiales vinieron sobre mí con un impacto tal que no pude hacer otra cosa que seguir arrodillado, estupefacto y captarlo todo. Al principio yo no quería creer lo que habla visto y oído. El mensaje de la visión era demasiado amedrentador, demasiado apocalíptico, demasiado afectivo para mi mente materialista. Pero la visión volvió a mi noche tras noche. No podía librarme de ella. En lo profundo de mi corazón yo estoy convencido de que esta visión procede de Dios, que es verdadera y que llegará a verificarse. Con todo, esta visión me ha hecho efectuar un poco de investigación a conciencia muy real. He tenido miedo de que mucha gente no la creyera o que yo fuera tildado de ser cierto tipo de fanático. Les conté esta visión a algunos de mis amigos y asociados más íntimos y me previnieron contra la publicación de la misma. ¿Quién quiere escuchar un mensaje de confusión económica en una época de gran abundancia? ¿Quién quiere que le digan que vienen calamidades, cuando hay tantos que ni siquiera pueden hacerle frente a la vida tal como es? ¿Quién va a creer jamás que la libertad religiosa de que disfrutamos ahora pronto habrá de ser amenazada y que el movimiento de revolución de Jesús se convertirá en un movimiento de repulsa de Jesús? A despecho de mis temores y aprensiones, no puedo seguir desechando más la convicción de que esta visión debe ser publicada. Si de alguna manera entiendo la dirección divina, Dios me ha mandado hablar, claro. He comprobado la visión a la luz de la palabra de Dios y las escrituras correlacionan su mensaje. Partes de esta visión vendrán a ocurrir en un futuro muy próximo. Algunos de los eventos son más remotos. Pero estoy seguro de que todos los eventos que se mencionan habrán de acontecer en esta generación. Tengo la convicción de que ya estamos en la época a la cual la Biblia se refiere como principios de dolores. Este mundo se halla frente a una tribulación de increíbles proporciones e incluso ahora la Tierra se está tambaleando bajo el impacto de los primeros botones de muestra de la ira de Dios. Parece que casi todo el mundo está preguntándose qué le está sucediendo a la naturaleza, a las normas éticas y a la sociedad. Creo firmemente que lo que está sucediendo ahora es sobrenatural y está fuera del alcance del control del hombre. Muchos que lean este libro encontrarán que es fácil olvidar su mensaje durante estos respiros de tiempos buenos. Resulta difícil pensar en calamidades cuando se está tomando el sol en una cálida playa. Los terremotos, las hambres, las inundaciones y otros desastres parecen tan distantes cuando se está corriendo velozmente por un lago en un bote de motor de alta potencia. Es difícil imaginarse tiempos rigurosos y trágicos cuando el dinero está corriendo, cuando se dan por supuestas las libertades y cuando las comedias televisadas hacen que la vida parezca tan libre y fácil. Sin embargo, Dios advierte que vendrá un desastre repentino cuando todos los hombres estén pregonando paz y seguridad. El diluvio de los días de Noé vino cuando los hombres estaban comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose y dándose buena vida. Las multitudes, que se burlaban de la increíble visión de aquel profeta, fueron enfrentadas repentinamente con la furia de la ira de Dios. Antes de que usted descarte esta visión como divagaciones de un fanático, oiga esto. ¿Suponga que es verdad? ¿Y si yo realmente la recibí de Dios? Esta visión podría ser una verdadera advertencia, procedente de Dios a través de un ser humano, a un mundo decidioso, dormitado. Recuerde, asimismo, que la Biblia dice, en los postreros días, vuestros jóvenes verán visiones. Así pues, amigo, es hora de estar preparado. Se acaba el tiempo para prestarse. Estamos a deshora y el tiempo se está cortando. Lea este libro con el corazón abierto, luego entre en el último capítulo para encontrar la solución. Confusión económica Se avecina una quiebra. Uno nos hallamos frente a una inminente confusión económica de alcance mundial. En mi visión, este ha sido el detalle que vi con mayor claridad. Mucha gente de oración comparte al presente esta mismísima visión. No solo el dólar americano está encaminado a tener grandes dificultades, sino todas las demás monedas corrientes en el mundo entero. Veo una confusión económica total que batirá a Europa primero y luego afectará al Japón, los Estados Unidos, el Canadá y, poco después, a todas las demás naciones. Realmente no es una depresión lo que veo venir, sino una recesión o retracción económica temporal de tal magnitud que habrá de afectar el estilo de vida de casi todo trabajador asalariado de América y de todo el mundo. Países que al presente controlan enormes cantidades de divisas occidentales se van a ver en dificultades muy grandes también. Los países árabes quedarán de modo particular perjudicados. Nos esperan, no cabe la menor duda, años de carestía llenos de confusión monetaria y de desesperación. ¿Cuándo será? No está claro, pero no está muy lejos. Los más grandes economistas del mundo entero no aceptarán a explicar la confusión y se desarrollará una crisis internacional de miedo. Una falsa bonanza económica precederá a la recesión, pero será de breve duración. Algunos años buenos para prepararse. Dos no obstante todas las señales de peligro de un inminente desastre económico que nos rodean, los próximos años, unos pocos, a contar desde 1973, se contarán entre los más prósperos de la historia de la humanidad. Serán años de abundancia y de prosperidad. A pesar de las normas de restricción de créditos, la gente seguirá gastando abiertamente. Las ventas continuarán rompiendo récords y la gente gastará más que nunca en la historia moderna. Las obligaciones de crédito llegarán a ser casi incontrolables. Veo, muy claramente, sólo unos pocos años de tremenda afluencia y continua prosperidad económica. Los presupuestos de las iglesias se incrementarán, los salarios aumentarán, las contribuciones para las obras misioneras aumentarán te también. La inflación, los costos y los salarios subirán en espiral, cada vez más alto. Habrá algunos reajustes menores en cuanto a los precios, pero la economía mundial se pondrá candente. Cuando recibió esta visión en abril de 1973, recibió asimismo instrucciones precisas del Espíritu Santo en el sentido de que confiara en Dios en lo que concierne a la obtención de suficientes recursos para liquidar todas aquellas obligaciones de nuestra organización que no fueran las hipotecas necesarias. El mensaje que recibió de Dios fue muy claro y preciso. Fue simplemente esto, viene una gran confusión económica y se encuentran a la puerta años de carestía. Habrá algunos escasos años de abundancia y de prosperidad para prepararse para los años de carestía. Trabaja y ora para que liquides todas las deudas y prepárate para efectuar drásticas reducciones en el presupuesto. El dinero no fluirá como antes y si quedas libre de obligaciones, podrás mantener tus programas aún durante los años difíciles. No te alarmes, no temas, simplemente prepárate para ese tiempo y aguárdalo. Quiebras en las principales corporaciones. Tres, tengo la convicción de que vamos a ser testigos de la quiebra de algunas de las principales y más populares corporaciones del país. Veo surgir tremendas dificultades para las corporaciones de créditos. Habrá muchas personas que se verán imposibilitadas de liquidar sus obligaciones importantes a las principales compañías de tarjetas de crédito, llevando con ello al borde del caos. Miles de pequeños negocios se verán también forzados a declararse en quiebra. Tres de las principales denominaciones religiosas y posiblemente cuatro se verán forzadas a operar con una organización mínima debido a la falta de fondos. No pocas iglesias van a sufrir bancarrota y varias sociedades y organizaciones eclesiásticas misioneras independientes van a tener que retraerse. Todos los ministerios de radio y televisión, salvo unos pocos, tendrán que ser abandonados. La restricción de créditos desencadenará una ola de incertidumbre y de temor. Aquellos que tengan dinero lo guardarán como reserva. El gobierno de los Estados Unidos, sobre reaccionaria al desarrollarse la confusión económica. Veo una racha de decisiones tomadas casi al borde del pánico por distintas agencias gubernamentales, pero estos esfuerzos hechos precipitadamente para apuntalar la economía serán contraproducentes. El presidente de los Estados Unidos efectuará una, y posiblemente dos, comparecencias ante la radio y la TV nacionales para tranquilizar a la nación, reafirmando que todo anda bien y que la mejor época de la economía del país está a la puerta. Pero no dará resultado. La gente desconfiará de estas afirmaciones y sus temores llevarán a una revolución en las urnas electorales. La industria del automóvil quedará gravemente perjudicada. Los fabricantes de vehículos de recreo van a recibir un golpe muy duro. Las existencias de accesorios se amontonarán y las ventas disminuirán drásticamente. Casi todos los índices económicos tendrán un aspecto sombrío. Al principio esto será irregular, pero eventualmente afectará a casi toda la industria. Un éxodo en tropel hacia el campo. Habrá una súbita precipitación en tropel para comprar granjas, ranchos y casas en el campo. Miles de personas intentarán huir de las ciudades en la esperanza de que un retorno a la tierra, a la naturaleza, haya de proporcionarle seguridad. Habrá un impulso creciente de largarse de todo esto y la gente que alimenta sueños secretos de producir sus propios alimentos y feriar su propio ganado, y de llegar a autoabastecerse invertirá mucho dinero en terrenos y en tierras de labor en las zonas rurales. El precio de los terrenos en las zonas rurales seguirá subiendo vertiginosamente. El valor de las tierras de labor comprendidas dentro de un radio de 160 kilómetros, alrededor de la mayor parte de las principales ciudades, llegará hasta las nubes, volviéndose inasequible para todos, menos para los sindicatos. Los sindicatos habrán de afrontar un dilema. Los sindicatos habrán de encarar nuevas presiones encaminadas a impedir que vayan a las huelgas. Los trabajadores ya no podrán tener recursos para quedarse fuera del trabajo ni siquiera por una semana. El gobierno adoptará una actitud dura contra los huelguistas y los miembros de los sindicatos en huelga ya no podrán obtener cupones para alimentos ni otros beneficios que antes se les concedía. La inflación forzará el desarrollo de una nueva crisis entre el trabajo y la administración y las huelgas que lleven a cabo los miembros de los sindicatos conducirán, en algunas zonas, a una completa interrupción del trabajo en las plantas y una total pérdida del empleo. Los líderes laborales serán afectados también por esta ola de confusión económica. Muchos de ellos se quedarán perplejos y no sabrán qué acción deberían de tomar. Habrán de afrontar una situación casi imposible porque no podrán sostener financieramente una huelga y no obstante, al mismo tiempo, no podrán aguantar la presión de no ir a la huelga. Las huelgas prolongadas podrían paralizar la industria y aumentar la creciente confusión económica. Los detalles no están claros para mí, pero veo que nos esperan terribles problemas sindicales. La paz laboral es sólo un sueño y no afrontamos otra cosa sino verdaderos problemas. Podemos muy pronto sufrir las más devastadoras huelgas de todos los tiempos. Aquellos que no se preparan van a ser perjudicados. La gente que gasta descuidadamente y compra cosas materiales innecesarias será la que más sufrirá. Los especuladores encaran tiempos difíciles que están a la puerta y un buen número de grandes planificadores van a ser totalmente suprimidos. El mayor auge de todos los tiempos en la construcción aún pertenece al futuro y la Biblia predice que vendrá. Pero antes de eso, muy pronto, la industria de la construcción va a afrontar muchos reveses. Las fluctuaciones de la vivienda se nivelarán. Viene una terrible apretura sobre toda la industria de la construcción. Los ministros que levantan edificios costosos en el nombre de Dios, sin haber recibido de él un claro mandato, quedarán seriamente perjudicados. Aquellos que emprenden viajes para satisfacer su propio yo, que se comprometen en enormes proyectos que implican grandes cantidades de dinero y que no han andado según la perfecta voluntad de Dios, confrontarán un desastre financiero. Si un hombre tiene un claro y preciso mandato de Dios para edificar o seguir adelante, debe proceder de conformidad. Pero que esté absolutamente seguro de que está procediendo según la clara y positiva dirección de Dios. De lo contrario, el proyecto no sobrevivirá y él saldrá en bancarrota. No es el momento de meterse en deudas. Es el momento de apercibirse, el momento de librarse y salir de debajo de importantes gravámenes financieros. Cuando percibí por primera vez esta visión, argüí conmigo mismo en el sentido de que yo no me atrevía a impedir la iniciativa y la visión de personas que quieren hacer grandes obras para Dios y que, en el curso de su realización, tienen que invertir enormes sumas de dinero. Yo he conocido la satisfacción de levantar instituciones para la gloria de Dios. Siempre he predicado la fe y griega la acción positiva y nunca me atrevería a aconsejar a un hombre o una mujer de Dios que se retraigan o que difieran actuar cuando Dios les ha dado claramente la dirección de proceder. Pero esta visión es tan evidente para mí que tengo que hablar claro. Percibo como una obligación divina de prevenir a los ministros y a las organizaciones de iglesias a que echen una larga y severa mirada a todos los programas y proyectos de expansión que requieran grandes sumas de dinero. Hay algunos planes de construcción que deben ser postergados o abandonados. Ha llegado ahora el momento de que las organizaciones cristianas adquieran más conciencia de gente que conciencia de edificios. La mayor parte del crecimiento durante los años de carestía que tenemos por delante deberá tener lugar en el campo del ministerio de persona a persona. Sin duda alguna, muchas organizaciones religiosas habrán de sobrevivir a los años de carestía pagando sólo el interés de sus enormes obligaciones. Esto traerá como resultado una constante controversia en cuanto a recolectar dinero únicamente para hacer frente a los presupuestos de mantenimiento, lo que hará, a su vez, que sufran los proyectos misioneros. Ni siquiera el oro proporcionará seguridad. Los precios del oro están aumentando vertiginosamente, pero aquellos que están invirtiendo en este artículo en espera de hallar seguridad y se exponen a una trágica sorpresa. El precio del oro va a subir hasta alcanzar niveles astronómicos, pero no se sostendrá por mucho tiempo. La plata llegará a ser también un metal muy precioso y su precio aumentará de desfrenadamente. Pero ni la plata ni el oro ofrecerán verdadera seguridad. El valor fluctuante e incierto del oro y de la plata será parte del cuadro total de la confusión económica que hace presa del mundo. Créalo o no, ni siquiera el oro mantendrá su valor. Aquellos que amontonan oro van a salir perjudicados de mala manera. Esta es una de las más significativas predicciones de este libro. Un nuevo sistema monetario mundial. Aumentará la demanda de reorganizar todos los sistemas monetarios del mundo en un sistema uniforme. Y aun cuando parezca que el dólar está ganando fuerza justamente antes de que comience la recesión mayor, se desarrollará una nueva crisis que sacudirá el mundo financiero entero. Pasarán años antes de que quede restablecida la fe en el dólar americano. Yo creo que resurgirá un imperio romano, el cual llegará a ser eventualmente la base de poder para un superdirigente mundial que se levantará para restaurar el orden económico. Sin duda alguna este instituirá un sistema mundial de tarjetas de crédito ambulantes. Se implantarán números invisibles en la frente y el antebrazo, y solo los instrumentos exploradores fotográficos podrán detectar esos números. Los números podrían ser asignados en tres grupos de seis dígitos cada uno. Esta marca sería requerida de todos y nadie podría comprar ni vender sin tener este número tatuado invisiblemente. Se desarrollará un determinado tipo de sistema mundial de créditos y los distintos países podrán utilizar libretas de crédito. Si bien el logro de un sistema monetario universal puede ser todavía una cosa muy lejana del futuro, pronto se organizará un sistema mundial de créditos entre los países, sentándose así la estructura para el sistema mundial, monetario y comercial del futuro. Estemos preparados a oír hablar de acuerdos comerciales mundiales supervisados por un Comité Regulador Internacional. Se desarrollarán pautas estrictas para el comercio internacional e intereses de gran poder controlarán estrechamente el mercado mundial. Expresándolo en forma sencilla, pronto presenciaremos el desarrollo de una política comercial mundial, supervisada por un supersecretario investido de poderes sin precedente por todos los países involucrados en el comercio internacional. Suicidió por dosis excesivas. Los reveses económicos y la confusión tomarán desapercibidos a muchos en cuanto a las consecuencias. Entonces, vendrán los suicidios. No será una repetición de aquellas escenas que fueron tan familiares durante la Gran Depresión, cuando los hombres de negocio se suicidaban saltando desde las ventanas. Tampoco se llevarán un arma a la cabeza para tirar del gatillo. El nuevo método será el suicidio mediante dosis excesivas de píldoras para dormir o de otros sedativos químicos. Esta tendencia se está desarrollando ya y empeorará. Algunas de las figuras más conocidas en el mundo de los negocios van a cometer suicidio mediante la ingestión de dosis excesivas de narcóticos. Debido a que muchos hombres de negocios acaudalados tienen médicos privados, el común de las gentes no quedará impuesta de la forma en que irán ocurriendo estas muertes accidentales. En muchos casos la causa de la muerte no llegará a ser de conocimiento general. Sin embargo, el suicidio por medio de dosis excesivas llegará a ser tan generalizado que será imposible encubrirlo más. Una reacción contra los ambientalistas y ecólogos. La confusión económica que viene llevará a una reacción contra las restricciones impuestas por los especialistas en asuntos relativos al medio ambiente sobre la colectividad de los negocios. Los ambientalistas han sido bien acogidos y admirados mientras abordaban generalidades. Pero cuando comiencen a afectar las carteras de los hombres y mujeres de este país, caerán en descrédito. Veo surgir una tremenda reacción contra los ecólogos y ambientalistas con expertos que peroran contra muchos de los hallazgos de dichos especialistas de esas agencias. En charlas televisadas, en artículos de revistas y en otras discusiones públicas se desarrollará una corriente de zapa contra aquellos que previenen acerca de los peligros de la contaminación. y los que propugnan el control ambiental. Llegará a ponerse en boga el desmentir los hallazgos de esos comités y echar peroratas contra los programas propuestos por los ambientalistas federales, estaduales y locales. Grupos ambientalistas, como el Club Sierra y otros, van a ser blanco de severas críticas. Serán acusados de obstaculizar el desarrollo de nuestras riquezas y serán inculpados de la creciente confusión económica. Estos grupos se convertirán en cabezas de turco a los que responsabilizarán por una crisis de energía, por las escaseces de carne y de alimentos y por la pérdida de empleos. Créalo o no, los ambientalistas y ecólogos van a ser puestos en tela de juicio y serán repudiados y, en su mayor parte, rechazados en los días por venir. Ya están actuando fuerzas poderosas para incitar la opinión pública contra las propuestas de largo alcance de los nuevos ambientalistas. Confusión para los predicadores del pensamiento positivo. Aquellos que predican que todo buen éxito es el resultado final del pensamiento positivo, van a descubrir que la moneda tiene otra cara también. Grandes pérdidas, confusión y reveses harán trizas los procesos del pensamiento de mucha gente bien intencionada, que cree falsamente que sus éxitos y su bienestar económico son el resultado de su propio pensamiento positivo. Jesucristo mismo fue un defensor del pensamiento recto. Dios declara que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero muchos hombres buenos se han vuelto adoradores del poder de la mente. Aquellos que predican el pensamiento positivo en armonía con los conceptos de las enseñanzas bíblicas, podrán ofrecer a los hombres verdades que lo habrán de sostener a lo largo de las crisis venideras. Aquellos que han tenido en menos la soberanía de Dios y han suplantado actitudes mentales en lugar de corazones reformados, quedarán desenmascarados como falsos maestros. El pensamiento positivo, sin una vida piadosa, no ofrece esperanza alguna en tiempos de crisis mundial o personal. Cualquiera puede ser defensor del poder del pensamiento positivo cuando las condiciones económicas son favorables y todas las cosas están marchando bien. Pero cuando las cosas comienzan a desmoronarse y todo está resultando al revés y cuando sólo la intervención sobrenatural puede ayudar, es entonces cuando la verdad auténtica saldrá a la superficie. La verdad es que todo el pensamiento positivo del mundo entero no cambiará el hecho de que vamos a tener una reacción económica mayor. Ningún predicador, ningún filósofo, ningún autor podrán cambiar el rumbo que Dios ha ordenado. Más motines y demostraciones. Los amotinamientos y demostraciones, el pillaje y la inquietud de los años 60 son ya historia. Pero los motines no han pasado. Se avecina otra ola. Esta vez veo a puertorriqueños, cubanos y mexicanos hondamente involucrados. La confusión económica que viene inflamará otra tanda de demostraciones, motines y desorden civil. Los programas de auxilio social van a ser reducidos y restringidos, siendo los grupos minoritarios los que van a ser más afectados. Estas reducciones, junto con la reducción de numerosos proyectos gubernamentales, habrán de causar un desempleo general entre esos grupos. Nunca antes he creído haber visto ya el final de la violencia, del derramamiento de sangre y de los amotinamientos en nuestras calles. Aborrezco todo esto y ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero estoy convencido más que nunca de que lo peor está aún por venir. Asimismo, veo venir grandes motines a muchas de las principales ciudades de América del Sur. En la próxima década Sudamérica se convertirá en un barril de pólvora que estallará en todas direcciones. Los Estados Unidos serán inculpados. Si bien las actividades económicas de Europa habrán de desencadenar la recesión económica que viene, la mayor parte de los países inculpará a los Estados Unidos por lo que esté aconteciendo. Francia se tornará en una de las naciones antiamericanas más rencorosas del mundo. Los políticos y hombres de negocios de Europa y el Japón le echarán la culpa a Washington y a los banqueros americanos. Los drásticos retiros de tropas desde Europa causarán más confusión todavía. Los líderes del mercado común europeo se aprovecharán de este sentimiento antiamericano para establecer una más sólida base de poder y un dominio más firme sobre el comercio mundial. La base del poder económico mundial se desplazará a Europa. Establecimiento después de la recesión puede haber una completa recuperación de la recesión económica que viene y aún puede haber otro ciclo, o dos, de años de abundancia y años de carestía. Solo Dios mismo conoce el futuro, yo solo he recibido una vaga ojeada de más allá de la próxima década. Me parece ver el cuadro de una recuperación parcial y casi completa a partir de la recesión económica que viene, pero la economía mundial continuará siendo confusa hasta el tiempo del anticristo. Desde ese día en adelante, penderá sobre el mundo entero una sensación de temor e incertidumbre en lo que a las futuras condiciones económicas se refiere. Nunca más en la historia del mundo habrá un periodo de completa confianza y fe en la economía mundial. Cada breve periodo de prosperidad repentina traerá consigo una fuerte amenaza de fracaso. El corazón de los hombres comenzará a desfallecer de miedo después que contemplen los devastadores efectos de una economía lisiada. Vendrá un tiempo en el futuro cuando los hombres estarán obsesionados por comprar, vender, plantar, casarse y divorciarse, pero será un tiempo de falsa prosperidad. La Biblia predice que en este periodo de grande y falsa prosperidad Jesucristo aparecerá en las nubes para llevarse a los cristianos. Cuidado, el atesoramiento no será de ayuda. No es tiempo de amontonar dinero porque el dinero no proporciona verdadera seguridad. Puede darse incluso que tengamos que afrontar una época en que ni siquiera los ahorros garantizados por el gobierno serán pagados. La única y verdadera seguridad está en la tierra. El dinero acumulado desaparecerá como escapa la arena de un saco lleno de agujeros. Esta es también una época en que el cristiano debe orar respecto de su ofrenda para la iglesia y para las causas misioneras. Cada centavo que se da para la obra de Dios debe ser dado con un propósito. Dar indistintamente, sólo para aliviar la conciencia o para descargar el diezmo de Dios en la iglesia, no será ya más aceptable al Señor. Aquellos que obedecen a la palabra de Dios y dan alegremente durante los años de abundancia, nunca habrán de mendigar el pan durante los años de carestía. Aquellos que ven venir los tiempos difíciles y se preparan, son sabios. Tengo algunos consejos para aquellos que creen el mensaje de este capítulo. Tengo la certeza de que estos consejos vienen del Señor. No compre nada a menos que sea necesario. Evite meterse en deudas en todo, si es posible. Venda o negocie todos los valores cuestionables que tenga. No importa qué sacrificio implique, liquide toda la deuda que le sea posible y disminuya sus necesidades de gastos en efectivo a un mínimo. Reajuste su presupuesto y reduzca su personal al mínimo. Evite que se le amontonen las cuentas de tarjetas de crédito. Las deudas de tarjetas de crédito son extremadamente peligrosas de ahora en adelante. No se deje dominar por el pánico, simplemente sea muy precavido. Consígase un carro bueno y digno de confianza y apéguese a él. No se anticipe a cambiarlo durante un largo rato. Aférrese a él y sobre todas las cosas, no trate de engañar a Dios. Conserve sus cuentas con el cielo bien balanceadas. Su seguridad futura depende de ello. De lo más generosamente que le sea posible para las misiones y para el sostenimiento de la legítima obra de la iglesia. De y le será restituido. El mensaje que he recibido para todos los verdaderos creyentes es este. El avisado ve el mal y se esconde, más los simples pasan y llevan el daño. Los cambios de tiempo drásticos están superando marcas en todo el mundo. Algunos especialistas creen que los mismos son causados por la ceniza volcánica procedente de las erupciones que tuvieron lugar en Islandia, la cual está siendo llevada ahora por la corriente de vientos muy fuertes en la troposfera. Personalmente, yo creo que gran parte de las condiciones atmosféricas extremas que hoy se observan en todo el mundo pueden ser explicadas hasta este momento por la ciencia. En mi visión, he visto muy poco que sea sobrenatural en lo que se refiere a las variaciones atmosféricas drásticas que hemos experimentado hasta la fecha. Pero veo también muy claramente que está a punto de ocurrir una intervención divina en todo el mundo. Sería mejor que este mundo se preparara para afrontar los cambios de tiempo que no puedan ser explicados por ninguna otra palabra, sino por sobrenatural. El mundo está a punto de presenciar el comienzo de grandes desgracias causadas por las más drásticas variaciones atmosféricas, terremotos, inundaciones y terribles calamidades de la historia que sobrepasarán en mucho cualquier cosa jamás experimentada hasta aquí. Terremotos que ocurrirán en los Estados Unidos, los Estados Unidos van a experimentar, en un futuro no muy distante, el terremoto más trágico de su historia. Pronto un día este país se tambaleará bajo el impacto del mayor relato noticioso de los tiempos modernos. Será el reportaje del más grande y más desastroso terremoto de la historia, este sismo causará pánico y miedo generales. Sin duda alguna, llegará a ser uno de los terremotos reportados en forma más completa de todos los tiempos. Las cadenas de televisión suspenderán toda programación y llevarán a cabo un reportaje que cubrirá las 24 horas del día. Otro sismo, posiblemente en el Japón, puede preceder a este que veo venir acá. No existe la más ligera duda en mi mente en cuanto a este inmenso terremoto que tendrá lugar en nuestro continente. Tengo la convicción de que este será muchas veces más grave que el terremoto de San Francisco. No estoy del todo convencido de que este terremoto tenga lugar en California. En realidad, yo creo que va a ocurrir donde menos se lo espera. Este terrible sismo puede ocurrir en una zona que no se conoce como una región sísmica. Será de un grado tan elevado en la escala de Richter que originará otros dos terremotos mayores. Creo también que vamos a ver, más tarde, un intenso terremoto en las Islas Alautianas que causará varios sismos menores y movimientos sísmicos secundarios a todo lo largo de la costa occidental de los Estados Unidos. Sin duda, los terremotos van a batir a los Estados Unidos y a otras partes del mundo con una intensidad creciente. En los próximos años el interés en torno a los terremotos será predominante. Las noticias sobre escándalos gubernamentales, sobre guerras y aún sobre problemas económicos quedarán completamente equipsadas por los terremotos. Algunos minutos después de que este terremoto haya ocurrido, todo el país lo sabrá y millones de personas quedarán pasmadas y conmovidas. Miles de personas serán afectadas, con una gran pérdida de vidas y daños por valor de millones de dólares. Se registrarán terremotos menores, movimientos sísmicos secundarios y temblores casi a diario en todo el mundo. Los terremotos se convertirán en la causa número uno de temor y consternación. La Tierra va a temblar realmente y habrá otros numerosos terremotos en distintos lugares por todo el mundo. Esta es una clase de calamidad que los científicos no pueden explicar. Es una intervención sobrenatural en los asuntos de los hombres. Es un acto de Dios que causará estragos y calamidades, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la veneración. Puede herir en cualquier momento y no hay modo de impedirlo. Los hombres simplemente habrán de retroceder, espantados y aterrorizados, cuando se ponga de manifiesto el poder de Dios en el terremoto. Yo estoy seguro de que los recientes terremotos de Nicaragua y México fueron advertencias del cielo de que esto es apenas el comienzo. Los laboratorios sismológicos están al presente registrando aún temblores y movimientos sísmicos secundarios casi a diario en todo el mundo. Viene el hambre, vendrá al mundo en nuestra generación y millones de personas morirán de inanición. Nos hallamos justo frente a unos años catastróficos durante los cuales habrá sequías, inundaciones y otros desastres meteorológicos que destruirán grandes cantidades de la producción mundial de alimentos. Habrá invierno sin nieve que traerán consigo cosechas deplorables y condiciones de hambre en la Rusia central y occidental. La India, Pakistán, todo el sureste de Asia y África recibirán un golpe especialmente duro. Tanto la sequía de 40 meses en África como el prolongado periodo de seca en el Brasil terminarán temporalmente. Habrá un ligero alivio, pero las condiciones empeorarán. En África, millones de seres humanos habrán de afrontar la inanición. Las reservas de alimentos americanas mermarán parcialmente debido a la sequía y las inundaciones que tendrán lugar en este país. Las reservas de trigo, de arroz y de soya quedarán completamente agotadas. No se logrará satisfacer la demanda de maíz, arroz y trigo. El mundo afrontará, en nuestra propia generación, la amedrentadora perspectiva de una población mundial que crece mucho más rápido que la provisión de alimentos. Ya estamos demasiado atrás en esto para salir del atraso y ponernos a la par. El mundo ha afrontado hambres y sequías con anterioridad, pero esta vez es muy diferente. En años pasados, el mundo logró recobrarse siempre al recoger buenas cosechas otra vez. Pero ahora, no podemos recuperarnos. Ya hemos tenido demasiados años malos y lo peor aún está por venir. La situación solo empeorará. Y debido al exceso de población, nunca nos pondremos al día. Esta es, no cabe la menor duda, el hambre universal de los últimos tiempos predicha por la santa palabra de Dios en el libro de Joel. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuánto urbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Joel 1, 15, 20 Principios de dolores Ocurrirán inundaciones, huracanes, tornados y granizadas con mayor frecuencia. Más de una tercera parte de los Estados Unidos será declarada zona de desastre dentro de unos pocos años. Los hombres se dirán que la naturaleza está fuera de control. Extraños acontecimientos que tendrán lugar en la naturaleza desconcertarán a los científicos. Erupciones en la Tierra, brumas de sangre y brumas lunares, señales extrañas en el cielo tales como tormentas cósmicas, estos y otros eventos nunca vistos antes causarán la admiración de muchos. La bruma suspendida en el cosmos volverá roja a la luna y causará periodos de oscuridad sobre la Tierra, casi como si el sol se negara a brillar. La naturaleza Se desencadenará la naturaleza desatará su furia con intensidad creciente durante la próxima década. Habrá cortos periodos de alivio, pero casi todos los días la humanidad presenciará la furia de la naturaleza en algún lugar de la Tierra. Estos cambios, que habrán de superar récords, estarán por encima y más allá de todo lo conocido en el pasado. Habrá inundaciones, huracanes y tornados, que destruirán cosechas, animales y mucha fauna silvestre, haciendo que los precios aumenten más todavía y haciendo que algunos especialistas en la materia sugieran que la naturaleza está perdiendo su equilibrio. El tiempo se tornará gradualmente más difícil de pronosticar. Aparecerán repentinas tormentas sin previa advertencia. Olas de frío que batirán récords se afirmarán sobre las regiones más meridionales y zonas del norte experimentarán olas de calor que superarán marcas. Habrá periodos de alivio en los que los hombres dirán, las cosas permanecen así como desde la misma fundación de la Tierra. No hay nada de insólito en lo que está ocurriendo, así que vivamos descansadamente. La gente juiciosa tendrá dentro de sí un conocimiento innato de que Dios está detrás de estos extraños eventos y está desatando la furia de la naturaleza para forzar a los hombres a una disposición de ánimo en la cual se interesen por los valores eternos. Estas violentas reacciones de la naturaleza estarán claramente concertadas por Dios para prevenir a la humanidad acerca de los días de ira y de juicio que vienen. Es casi como si todo el cielo estuviera exclamando, o tierra, presta atención a su llamamiento. Él sostiene los pilares de la tierra en sus manos. Sacudirá la tierra hasta que su voz sea escuchada. Él domina como rey de la inundación y señor de los vientos y las lluvias. El mundo suspirará por un retorno a las condiciones normales, pero el tiempo viene cuando ya no habrá más retorno. Dios es movido como uno que se despierta del sueño, y su enojo está inflamado contra los hombres contumaces y pecadores. Él fundirá eventualmente los mismos elementos con un calor ardiente, pero hasta esa última hora en que esta tierra pasará, Dios derramará sus copas de ira. El Dios de la naturaleza hará uso de sus plagas para revelar su poder, en una advertencia a la humanidad a que evite su ira. Breves periodos de alivio. Muchos hombres aparentarán estar arrepentidos durante los periodos de violentos castigos infigidos por la naturaleza. Sin embargo, los breves periodos de alivio harán parecer que la naturaleza se ha sosegado, y los hombres serán confortados por un ambiente cálido, la luz del sol y un tiempo estacional normal. Pero pronto seguirá más violencia, y mucho peor. Muchos pilotos de líneas aéreas reportarán las peores condiciones de vuelo en la historia de la aviación. Vendrán los más intensos huracanes. Muchas partes del mundo confrontarán los más violentos inviernos de todos los tiempos. Europa se halla frente a las peores embestidas invernales que haya tenido jamás. Drásticos cambios de tiempo. Agotamiento de los fondos de socorro. Los fondos de socorro y para casos de desastres llegarán a estar casi agotados. Las compañías de seguros afrontarán enormes pérdidas. Muchos granjeros arrostrarán el desastre financiero. Solamente las damnificaciones causadas por los terremotos gastarán y agotarán casi todos los fondos para desastres. Y hay un límite para lo que los gobiernos nacionales pueden proveer. No se dispone de fondos ilimitados, y los habitantes de cada país habrán de aprender pronto que no quedará nadie a quien volverse, sino sólo a Dios. Los americanos quedarán horrorizados al enterarse de que los fondos para desastres se han agotado. Vendrá un rudo despertar en este sentido. Brotes de epidemias. En la secuela del hambre, de las inundaciones y de los terremotos, la humanidad habrá de confrontar la amenaza de nuevas epidemias. Habrá una epidemia mayor de cólera que pasará por distintos países subdesarrollados sembrando la muerte. La India y el Pakistán afrontarán la amenaza de ver a incontables millares de personas muriendo por las epidemias y la inanición. La desnutrición, la inanición y todas las epidemias que las acompañan serán un problema que habrán de afrontar varios otros países también. Los suministros de alimentos y de socorro no serán adecuados para combatir estos abrumadores problemas, y muchos morirán sin recibir ayuda, los suministros médicos sólo alcanzarán a una pequeña proporción de los que tengan necesidades críticas. Esta demostrará ser la mayor guerra del género humano. Será una guerra de la naturaleza contra el hombre. Y aun cuando Dios promete no abandonar nunca a los hombres, dará la impresión de que así lo ha hecho. Granizadas. Las drásticas variaciones atmosféricas que ocurrirán en la próxima década irán acompañadas de violentas granizadas de proporciones increíbles. Grandes trozos de hielo caerán del cielo y causarán mucho daño. Estas tormentas no sólo destruirán cosechas y destrozarán automóviles, sino que causarán también la muerte de muchas personas. Observe los informes de intensas tormentas de hielo y granizadas en el futuro. Asimismo, prepárese para los inviernos más severos de todos los tiempos y para las nevadas que batirán marcas en los Estados Unidos y el Canadá. Con relación a los últimos tres años, los registros muestran que las granizadas han empeorado extremadamente, cayendo pedriscos más y más grandes. El tamaño de los pedriscos que habrán de caer llegará a ser casi increíble. Señales extrañas en los cielos. La Biblia predice que en los últimos días aparecerán señales insólitas en los cielos, sangre, fuego, vapores de humo. Yo no sé el significado cabal de lo que el profeta Joel percibió en su visión, pero sí sé que lo que yo he visto refuerza cada una de aquellas predicciones. En el transcurso de los siglos, muchos profetas han visto visiones de un enorme cometa que choca con la Tierra, desparramando una especie de contaminación de color rojo, sangre sobre lagos, corrientes y océanos, y causando la aparición de señales insólitas allá arriba. No he visto ninguna nueva revelación y tampoco puedo hallar ninguna escritura que corrobore la visión de planetas que entran en colisión. Pero lo que yo he visto y puedo compartir sin reserva es que el Espíritu Santo confirma a mi corazón que las predicciones del profeta Joel serán realmente vistas y experimentadas por la presente generación. Yo creo que los profetas vieron ya sea tormentas cósmicas de tal magnitud que para las gentes de la Tierra las mismas parecían bolas de fuego que atravesaban flameantes el cielo, dejando tras de si una estela semejante al vapor, ya sea una lluvia de estrellas fugaces o cometas que corrían a grandes velocidades a través de la atmósfera terrestre. La década del desastre. Cuando tendrán lugar todas estas cosas, pueden hombres inteligentes, que se precian de tener mentes racionales, aceptar la idea de un Dios airado que derrama ira sobre la Tierra por causa del pecado y la corrupción. ¿Viviremos realmente para ver el día en que personas civilizadas estén sentadas frente a un televisor y vean el reportaje noticioso de terremotos desastrosos que demandan la vida de miles y miles de personas o habrá un retorno a la normalidad? ¿Podemos pasar por alto todos los presentes cambios atmosféricos drásticos como que no son más que un ciclo por el cual el mundo está pasando? Después de todo, los científicos pueden señalar desastres ocurridos hace 200 o 300 años que fueron tan trágicos como cualquier cosa descrita en este libro. Yo creo que hemos pasado ya el punto sin retorno. Casi todo pronosticador del tiempo ha añadido su vocabulario palabras o frases como increíble que está ocurriendo, que supera toda marca, extraño, fantástico, de fuera de temporada, inesperado e insólito. Donde quiera los hombres honrados tienen una creciente sensación de que alguien, en alguna parte, está realizando experimentos con la naturaleza. Y, aun cuando la mayor parte de la gente cuenta con que las condiciones normales habrán de retornar pronto, otros, como yo mismo, están plenamente convencidos de que estamos viendo tan solo el comienzo de un y extraño estado atmosférico y de los desastres que se avecinan. ¿Cuándo y por qué? No sé cuándo sucederán todas estas cosas. Todas ellas no tendrán lugar simultáneamente. Estas copas de ira que Dios derramará sobre la tierra serán concertadas por la mano sobrenatural de Dios. Todo lo que sé, y de lo que estoy realmente seguro, es que el Espíritu Santo me ha impulsado a prevenir a todos aquellos que atiendan que estas cosas vendrán y las condiciones empeorarán. Algunas de las predicciones de esta parte en particular de Mi visión acontecerán durante los próximos años. Otros desastres pronosticados están en un futuro más distante, pero ciertamente vendrán. De una cosa se puede estar muy seguro, no habrá otra cosa, sino un total empeoramiento de las condiciones atmosféricas, un incremento en los terremotos, desastres inexplicables y solo breves periodos de alivio. Sé que esto es la pura verdad. Una inundación de inmundicia. Viene un derrumbe moral, hay de todos los habitantes de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos y escogidos de Dios. ¿Y cómo intentará Satanás afigir y engañar aún al pueblo escogido de Dios? Yo creo que él intentará alcanzar su objetivo de seducir a los hombres creando un derrumbe moral. Abrirá las compuertas del infierno y procurará bautizar al mundo en la inmundicia erótica, en la obscenidad y en la sensualidad. Este derrumbe moral sobrepasará todo lo que la mente humana sea capaz de imaginar. Ya un espíritu demoníaco de lujuria está pasando sobre muchos países, trayendo consigo desnudez, perversión y una inundación de inmundicia a un baño de obscenidad. Este mundo afronta un baño de obscenidades tan intenso que él mismo afligirá la mente y el alma de algunos de los más devotos cristianos que viven hoy. La Biblia dice que Lot afligía su alma de día y de noche por las cosas que veía y oía en Sodoma. En breve, los cristianos van a quedar expuestos a una corrupción moral y una sensualidad tan violentas que será necesario estar bien agarrados de Dios para sobrevivir. Los que estén indecisos, en la cerca, van a recibir un golpe de mala suerte y van a caer, derrotados. Aquellos que no entren en el arca de seguridad de Dios van a ser arrastrados con todo por esta avenida de inmundicia. Torsos desnudos en la televisión. Las principales cadenas de televisión quedarán enredadas en este derrumbe moral. Voy a predecir que pronto en los programas de las cadenas de televisión se intentará introducir escenas de senos desnudos. Los torsos robustos descubiertos serán la nueva moda de los que procuran liberalizar los medios de comunicación. Cuando desaparezca gradualmente la primera reacción de alarma a esta tentativa de presentar torsos al descubierto, seguirá la desnudez total. Esto será realizado con elegancia y buen gusto al principio, pero cuando la comunidad artística es una en un coro de alabanza por este avance en la libertad de los medios de comunicación, se abrirán unas compuertas y entonces vendrá cualquier cosa. Hasta ciertos eclesiásticos aplaudirán la desnudez en la televisión y tratarán de explicarla como una sana evolución, pero poco se hará, en realidad, para detenerla. Sorprendentemente, aquellos que en forma efectiva hablarán claro contra ella no serán los ministros ni los que se conocen como cristianos devotos, al contrario, serán ciertas celebridades de Hollywood y personalidades de la televisión. Películas clasificadas de XXX en la TV después de la medianoche. Estemos sobre aviso. En un futuro no muy distante se comenzarán a exhibir las más perversas películas pornográficas clasificadas con las décima en selectas cadenas de televisión por cable después de la medianoche. La televisión por cable es ya el objetivo favorito de los impulsores de filmes pornográficos. En algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos, el Canadá y Europa se están exhibiendo ya películas pornográficas clasificadas de XXX, las más perversas. Esas películas vienen directamente de los productores de pornografía de Suecia, Dinamarca y los mismos Estados Unidos. Estos filmes oeses presentan una desnudez total, el acto sexual, la homosexualidad, la perversión animal y el sadismo. La gente pagará por recibir estas películas eróticas introducidas por conductores directamente en sus salas. De no tomarse precauciones, los niños podrán conectarlas accionando un botón y quedar expuestos a la perversión sexual del tipo más oés. Estas películas pornográficas llegarán a ser tan perversas y soeses que hasta el ateísta más liberal se ruborizará y empezará a quejarse. Junto con la explotación de todo tema sexual, se hará énfasis en la sangre, la violencia y las prácticas del ocultismo. Se glorificará a los demonios, los diablos y la hechicería. El más reciente tipo de desviación sexual será el concúbito entre demonios y seres humanos. En estas exhibiciones dramáticas se presentará al demonio como el padre de la sexualidad. Se exhibirán asimismo películas que harán aparecer fascinantes, el estupro, el suicidio y la violencia sexual masiva, terminando en la muerte, como el viaje final. El nuevo acontecimiento importante en las películas pornográficas serán los denominados documentales de asesinatos homosexuales en masa, espeluznantes y estremecedores. Serán anunciados como auténticas reproducciones, pero en realidad no será otra cosa que genuina obscenidad. Sexo y asesinato, sexo y muerte, sexo y sangre, sexo y tortura, sexo y violencia, estos son los temas de casi todas las películas pornográficas disponibles. No estamos muy lejos del día en que se exhibirán películas clasificadas de R, regular, en la tanda principal de las cadenas de televisión. Las películas pornográficas en la televisión directa por cable llegarán a popularizarse tanto y a tener tal demanda, que las principales cadenas tratarán de competir exhibiendo filmes con tanto sexo y tanta violencia como puedan exhibir dentro de los límites legales. Palacios de placer. Un creciente número de moteles se anunciarán como palacios de placer. Por solo unos pocos dólares extras, los huéspedes podrán disfrutar las más recientes películas clasificadas de XXX introducidas directamente por video a sus habitaciones. Ya no será necesario que la gente decente tenga que entrar en un sucio teatro de los Barrios Bajos para ver las últimas inmundas películas pornográficas. En vez de eso, irán a un bello motel y disfrutarán de una exhibición privada para ellos solos. Esto se popularizará mucho entre los estudiantes de secundaria y universitarios, que se reunirán en grupos para celebrar tertulias pornográficas en las habitaciones de moteles. Estarán asimismo disponibles para la venta las mismas cintas de video clasificadas de XXX para uso privado en el hogar. Estas cintas de video pueden ser pasadas en cualquier aparato de televisión por medio de un aditamento electrónico. Las tertulias pornográficas llegarán a ser un pasatiempo popular de los que viven en las zonas suburbanas. Sexo en el kiosco de periódicos. Miles de kioscos o puestos de periódicos a través de todo el país estarán pronto vendiendo revistas explícitamente sexuales que harán que la conocida revista Playboy parezca casi puritana. Hasta jóvenes que aún no han llegado a la adolescencia comprarán estas revistas, que exhibirán desnudos a todo color y todo tipo de actos sexuales. Habrá una avalancha de revistas diseñadas especialmente para atraer el mercado femenino que destacarán desnudos masculinos. Incluso las revistas nacionales más estimadas se tornarán más eróticas en su publicidad y en su material. Mucha de la pornografía venidera destacará una mezcla de perversión sexual y prácticas de ocultismo en un esfuerzo por atraer a aquellas personas que lo han visto todo. Algunas de estas revistas pornográficas de venta en los kioscos locales hasta exaltarán el estupro, la vejación indecente de menores y el asesinato. Casi todas las grandes ciudades de los Estados Unidos y Europa tenían ya kioscos de periódicos y tiendas de pornografía que exhibían estas mismas clases de libros. Pero en breve esto llegará a estar tan extendido que el mismo material podrá ser adquirido en las tiendas de descuento y droguerías locales. Los seductores, pornógrafos y hombres malintencionados van a mostrar desprecio por las leyes y las autoridades locales. Promoverán descaradamente su obscenidad, su inmundicia y su pornografía. Abrirán numerosos salones de masajes, vistas y calípticas y estudios de modelos. Si se les obliga a cerrar temporalmente, volverán una y otra vez, con obscenidades aún peores que las anteriores. Educación sexual para participar en el acto. En las clases de educación sexual de los últimos cursos de la escuela secundaria y en las de la escuela superior se presentará el acto sexual en filmes. Los diagramas que se están usando ahora serán animados. Voy a predecir que no está muy lejano el tiempo cuando los estudiantes de los últimos cursos de secundaria y los universitarios serán expuestos a filmes de educación sexual que presentarán el preludio del acto sexual y el acto en sí. Estos filmes serán anunciados como que han sido preparados con muy buen gusto por profesionales. Se les dirá a los estudiantes que el amor homosexual es normal y que los actos sexuales entre no casados son de desear si cada cual tiene en alta estima al otro. Esté al tanto y verá cómo el sexo en dibujos animados llegará a ser la próxima innovación en la educación sexual escolar. Muy moderados e inocentes al principio, estos filmes educacionales del tipo de dibujos animados se tornarán progresivamente más explícitos y eróticos. Un revés temporal para la obscenidad. Justamente antes de este derrumbe moral surgirá un efímero movimiento contra la obscenidad y la pornografía iniciado por elementos conservadores. Tendrá casi la apariencia de ser un movimiento nacional y ganará ímpeto al unirse los tribunales, grupos cívicos, iglesias y líderes del gobierno en un esfuerzo para detener este derrumbe moral. Las cortes promulgarán algunas leyes que parecerán favorables a las fuerzas que combatan la obscenidad. Habrá muchas pláticas en torno al saneamiento de la televisión y de los kioscos de periódicos y revistas. Con harta frecuencia aparecerán artículos en los periódicos y revistas sobre esfuerzos valerosos para rechazar la invasión de obscenidad y pornografía. Se alcanzarán algunas victorias temporales aisladas en distintos lugares, pero esas victorias serán de corta duración. Unos pocos ministros de la radiodifusión llevarán a cabo abiertamente una campaña contra la obscenidad, pero el entusiasmo y el apoyo decaerán pronto. Los traficantes de obscenidades y pornógrafos profesionales no van a ceder sin luchar ni se van a dar por vencidos. Van a estudiar cada ley de la localidad y van a hallar resquicios y vías y medios para promover sus productos. La campaña de saneamiento que se lleve a cabo en los Estados Unidos y en otros países no tendrá éxito. La misma será una cruzada de corta duración y luego seguirá un desbordamiento de inmundicia. Se dice que el péndulo oscila de un extremo a otro. Muchos han estado diciendo con optimismo que hemos tenido toda la desnudez, inmundicia y obscenidad que la nación puede soportar y que el péndulo está a punto de oscilar hacia el otro lado. Todo lo que llevo dentro de mí desea que esto pudiera ser así. Pero yo tengo la plena convicción de que la inundación de inmundicia que he visto venir es la misma clase de inundación de que habló el profeta Nahum, jima aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faltas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Nahum 3, 5. 6. Viene el pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma se repetirá otra vez en nuestra generación. De todos los pecados de que fue culpable Sodoma, los más atroces fueron las acometidas homosexuales realizadas por irritadas pandillas de sodomitas que procuraban véjar a personas inocentes. Los asesinatos en masa se han vuelto corrientes en nuestra generación. Hemos presenciado el reportaje, noticioso televisado de la masacre olímpica. Las juergas de asesinatos en masa se han vuelto tan frecuentes que hoy en día las mismas casi se dan por supuesto. El mundo ya no se conmueve por estas tragedias, como en el pasado. La Biblia dice, como sucedió en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. He visto cosas en mi visión que me hacen temer por el futuro de nuestros hijos. Estoy hablando de desenfrenadas bandas callejeras de hombres homosexuales que asaltan en público a gente inocente en los parques, en las calles y en lugares secretos. Estas acometidas perpetradas por pandillas sodomitas vendrán con toda seguridad, y aun cuando probablemente no se les dará publicidad como tales, aquellos que pertenezcan a los círculos que imponen las leyes habrán de conocer, en toda su magnitud, lo que esté sucediendo. Una epidemia homosexual. Hay solamente dos fuerzas que contienen a los homosexuales de entregarse completamente a su pecado. Estos dos frenos son, el rechazo de que son objeto por parte de la sociedad, y el repudio y las enseñanzas de la iglesia. Cuando la sociedad ya no rechace su pecado como algo anormal y los acepte plenamente y los estimule en su anormalidad, y cuando la iglesia ya no predique contra él como pecado y los conforte en sus actividades sexuales, ya no existirá ninguna fuerza de impedimento para ellos. Las compuertas estarán abiertas y se estimulará a los homosexuales a que continúen en su pecado. En mi visión he visto que se estaban eliminando estos dos impedimentos. Cuando se llegue a eliminar aquello que se opone, seguirá el caos. Créame cuando le digo que no está lejano el día en que usted tomará el periódico local y leerá relatos sórdidos acerca de niños inocentes acometidos por desenfrenadas pandillas de homosexuales en los parques y en las calles de la ciudad. Las violaciones en masa vendrán tan seguramente como que están predichas en los evangelios. Yo las veo venir en nuestra generación. 27 muchachos fueron asesinados en Houston, Texas, por una pequeña pandilla de homosexuales. Este sórdido relato noticioso es el comienzo de muchos otros brotes tan trágicos. Se puede esperar más de un escándalo homosexual en posiciones muy elevadas. La comunidad homosexual llegará a ser tan militante y desfachatada que dentro de muy poco sus miembros harán ostentación de su pecado en charlas televisadas por las cadenas de televisión. Veo muy claramente a los homosexuales manifestándose en gran número y los crímenes de desviación sexual llegando a ser más numerosos y más depravados. Una apostasía a las normas morales que rigen entre muchos eclesiásticos se desmoronarán. Las permutas de esposos y esposas irán en aumento y muchísimos jóvenes simplemente vivirán juntos sin casarse. Una constante barrera de sexo y desnudez por todos los medios de comunicación afligirá la mente y el corazón de los más devotos hijos de Cristo. Esto hará que el amor de muchos se enfríe. Conducirá a la indiferencia y a la infidelidad. Será la principal causa de una gran apostasía. Serán pocos los que le hagan frente a esta inundación de inmundicia y los mismos serán considerados como que viven atrasados y no marcan el paso con una sociedad ilustrada y una iglesia más apropiada. El aborto fácil, la píldora y una creciente tolerancia sexual habrán de contribuir a una revolución de inmoralidad, la cual terminará, finalmente, en un bautismo de inmundicia tan extendido que la mente humana será incapaz de admitirlo todo. Los amantes de los placeres sexuales se cederán mucho en número a los que aman a Dios. Esté enterado y prevenido, esta es una guerra y en gran escala contra los escogidos de Dios. Inmoralidad sexual en el ministerio. El divorcio y la inmoralidad serán más y más comunes entre los ministros. Un creciente número de sacerdotes se verán involucrados en aventuras sexuales y abandonarán el sacerdocio. Otros continuarán en el sacerdocio, pero mantendrán relaciones secretas. Un número siempre creciente de ministros protestantes van a caer en el pecado sexual, siendo gran parte de esas relaciones pecaminosas sostenidas en secreto. Tengo la convicción de que incluso ciertas denominaciones evangélicas les otorgarán pronto credenciales a ministros divorciados. El divorcio entre los ministros ya no entrañará más un estigma. Distintas denominaciones de iglesias continuarán revisando su opinión al divorcio y se tornarán más indulgentes con cada nueva convención y conferencia. Viene un reblandecimiento hacia el divorcio en las iglesias y en el ministerio. Esta es una tendencia que no será detenida, aun cuando los cambios de actitud se desarrollan lentamente. Me ha sido descorrido un velo y he tenido como si fuera una visión de lo que les está sucediendo secretamente a miles de ministros y de personas muy devotas. Bajo toda esa religiosidad y detrás de todos los falsos frentes, se están manteniendo relaciones secretas, ocultas a los ojos de los hombres. Entre ellos están algunos de los más devotos y mejor conocidos. Algunos hombres y mujeres muy religiosos están engañando y entregándose a pecados sexuales secretos. Deploran su pecado y saben que su actitud nunca podrá aceptarse como correcta, pero parecen impotentes para contrarrestar la fuerza de este derrumbe moral personal. A menos que sean liberados milagrosamente, ello conducirá al naufragio y al desastre en muchos hogares e iglesias. Veo venir el día en que todo verdadero ministro y sacerdote del Evangelio habrá de enfrentar su hora suprema de tentación. Aquellos que pensaban que no eran susceptibles de tentación serán tentados de la manera más severa. Dios guardará y librará a los que se vuelvan a él de todo corazón. Aquellos que continúen flirteando y siendo indulgentes consigo mismo encararán una terrible hora de desesperación y de fracaso. Pronto Dios se las entenderá con el pecado secreto, con tal furor, que sus juicios comenzarán a caer a derecha e izquierda en la vida de aquellos que persisten en sus pecados. Aquellos que abandonen los pecados sexuales secretos serán restaurados y sanados. Lo que yo he oído y visto es un mensaje urgente procedente de la sala del trono de Dios hay pecado en el campamento y debe ser purificado. Ha llegado la hora en que Dios va a poner el hacha a la raíz de los árboles. Él va a limpiar su casa y va a santificar sus vasos para el servicio en esta hora de medianoche. Una tentativa de última hora para engañar a los escogidos de Dios. He visto a la gente de Jesús de esta generación como los últimos cristianos. Satanás va a venir como un ángel de luz, tan sutil, inocente e indefinible, que pocos reconocerán lo que les está ocurriendo. Él va a camuflar sus actividades y a intentar engañar a los cristianos con tentaciones que son legítimas en sí mismas, pero si se abusa de ellas, se tornan reprobables. La tentación número uno para los postreros cristianos será la prosperidad. La Biblia advierte que en los últimos días muchos cristianos serán tibios, ricos, prósperos y no necesitarán de nada. No hay nada de malo ni de pecaminoso en ser próspero y tener éxito. Muchos de los patriarcas de la Biblia fueron hombres ricos. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Job era inmensamente rico, llegando a poseer siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y tenía muchos criados y una gran casa. Sin duda, Dios no está contra la riqueza ni la prosperidad, puesto que la Biblia dice que él se complace en la prosperidad de sus siervos. Salmos 35, 27. Sin embargo, veo a millares de cristianos seducidos por la prosperidad. Los postreros cristianos van a ser afligidos por la prosperidad y probados por ella más que por la pobreza. En mi visión, veo a Satanás presentándose delante de Dios una última vez, como lo hizo para acusar a Job en la Biblia. Pero esta vez él viene con el propósito de pedir permiso para atentar a los postreros cristianos. He aquí lo que veo, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde has venido? Satanás contestó, de rodear la tierra y de observar a los postreros cristianos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a estos cristianos de los últimos tiempos cuán consagrados, cuán rectos, cuán temerosos de Dios y amantes de Cristo son? ¿Y cómo tratan de apartarse de tus perversos enredos? Entonces Satanás respondió a Jehová, sí, pero quita nada más el vallado con que los has rodeado. Job no renegaba de ti en su pobreza, pero solamente multiplica los bienes de todos los postreros cristianos y bendícelos mucho para allá de todo lo que Job tuvo jamás, y luego mira lo que ocurre. Haz a todos estos postreros cristianos opulentos como Job. Construyeles elegantes casas nuevas, dals automóviles finos, todo el dinero y todos los artefactos que necesiten. Abrúmalos con equipo de acampar, lanchas, viajes por el mundo, ropa fina, comidas exóticas, tenencia de tierras y cuentas de ahorro. Observa lo que les ocurre a tus cristianos de los últimos tiempos, cuando se lleguen a repletar, a enriquecer, cuando vean incrementados sus bienes y no tengan necesidad de nada. Abandonarán a Dios y se volverán autosuficientes. Y yo veo como los automóviles, la ropa buena, las motocicletas y toda clase de bienes materiales llegan a ser, para los cristianos, un impedimento mayor que las drogas, el sexo o el alcohol. Veo a miles de cristianos apegados a las cosas materiales y obsesionados por ellas. Se hallan tan envueltos en las cosas materiales, que se vuelven tibios, obcecados, débiles y espiritualmente desnudos. Aún estando en medio de todo su materialismo, son desventurados, miserables y totalmente descontentos. En mi visión veo a Satanás parado atrás y riéndose alegremente, mira a todos los cristianos que se vuelven locos por el dinero, a todos los que amontonan buena ropa, atacados por la manía de la seguridad, haciendo montones de dinero, comprando todos los muebles nuevos, adquiriendo carros más grandes, comprando dos o tres de ellos, comprando, plantando, vendiendo, casándose y divorciándose. Esto arruinó la generación de Lot y te arruinará a ti también. Fíjate como todos esos cristianos que reciben buenos sueldos, que viven una vida cómoda, que acostumbran comer bien, se vuelven perezosos, tibios y llegan a ser presa fácil. Oh, Dios derrama prosperidad sobre ellos. Les está llegando muchos de ellos y está haciendo más fácil mi trabajo. El Dios que es dueño del ganado de un millar de colinas no quiere nada de lo que el hombre posee. Ni su casa, ni su carro, ni sus ropas, ni su lancha automóvil, ni su acuaplano. Él solo quiere tener el primer lugar en el corazón de aquellos que se llaman a sí mismos por su santo nombre. Cristianos del Espíritu Santo oscilantes. Veo a muchos de los cristianos de los últimos tiempos que una vez fueron amadores de Dios, encaminándose al naufragio por su obsesivo amor al placer. Aquellos que aman a Dios no encuentran placer ni en las drogas, ni en las relaciones sexuales ilegítimas, ni en el alcohol, ni en el tabaco, ni en las obscenidades. Y el diablo sabe esto. La mayor parte de estos placeres carnales ofende al cristiano y causa repulsión en él. Veo a millares de cristianos sentados en teatros exponiéndose a influencias degradantes que antes aborrecían. Estos no se han entregado a ningún pecado en particular, pero se han acomodado muy bien a su afición a las películas picarescas y a las fiestas asterisco muy concurridas, a las reuniones sociales y a saborear el vino. Estos cristianos aman a Dios realmente, pero aman todavía más sus placeres. En realidad no son pecadores delante de Dios, solo desconocidos para él. Se han vuelto tan ocupados, oscilando y procurando vivir una vida cristiana liberada, que han cambiado drásticamente, sin saber en qué se han convertido. El súbito rapto de los cristianos desde la tierra tomará a muchos de ellos desprevenidos. Se han vuelto unos callejeros socializados que paran poco en la casa y que ya no pueden encontrar una hora para hablar con Dios en una pieza secreta de oración. Yo veo el pecado del futuro como el mal empleo del tiempo libre. Esto no tiene que ver nada con una oportunidad de pasarse unas semanas de vacaciones. No es el tiempo que se emplea en un viaje turístico por Europa o por Tierra Santa. No es una excursión de caza o de pesca. No son las horas pasadas cabalgando sobre las marejadas en un acuaplano, ni deslizándose sobre patines acuáticos, ni paseando en bote o a caballo. Todas estas cosas son lícitas y buenas en sí mismas. Yo estoy refiriéndome a todo el tiempo que se pierde, el tiempo que tiene uno para sí mismo, para escoger qué va a hacer con él. Tiempo que pudiera ser empleado para leer la palabra de Dios. Tiempo que pudiera pasarse en el cuarto secreto hablándole al Padre Celestial, veo a Satanás venir de nuevo para acusar al cristiano de los últimos tiempos, mira al cristiano de estos últimos tiempos, el enviciado con la televisión. Míralo, horas y horas dedicadas para novelas en serie, televisadas, comedias, deportes, pero no tiene tiempo para estar a solas con Dios. Este cristiano desconecta a Dios con un conmutador. Va de casa, de pesca, de viaje, juega al tenis, al golf y al baloncesto. Va al cine y a fiestas y se ha vuelto callejero, pero no tiene tiempo para leer su Biblia u orar. ¿No es este el cristiano de los últimos tiempos que se supone que ande por la fe? ¿No es este aquel cuya fe vencerá al mundo? ¿No es este aquel que va a prepararse para los días de persecución y de caos mundial que vienen? ¿Son estos cristianos buscaplaceres sobre los cuales el fin del mundo va a caer? El mayor pecado del futuro contra Dios no es deshonrar el cuerpo, satisfacer la carne, ni siquiera blasfemar su nombre. ¿El pecado más grande contra Dios ahora es simplemente ignorarlo a él, en un día y una época en que él está llamando tan claramente? Vea una evolución irónica. Los cristianos de estos últimos tiempos, que viven tanto más cerca del retorno de Cristo que los primitivos cristianos, pasan el menor tiempo de todos en su presencia. El mensaje del juicio que viene y del retorno de Jesucristo no será comprendido por tantos cristianos, por la misma razón que por el mensaje y la sentencia pendiente no penetraron hasta el corazón de la generación de Noé, porque estaban tan enamorados del placer de comprar, vender, plantar y hacer el amor. Una guerra de habladurías. Yo sé ahora que Satanás ha declarado la guerra contra todo verdadero ministro de Jesucristo. Él no dejará una piedra sin mover en un intento por desacreditar y hundir a todo hombre de Dios que esté determinado a permanecer fiel. Aquellos ministros y sacerdotes que rehúsan engañar a su esposa, que rehúsan condescender con la libertad de la nueva moralidad, van a ser el blanco de la mushroom habladuría de todos los tiempos. Satanás va a levantar agentes de murmuración, para vejarlos, difamarlos e inventar mentiras contra ellos. Me inclino a creer que Billy Graham y otros grandes evangelistas en todo el mundo habrán de encarar más y más ridículos, habladurías y malentendidos de parte de la prensa y de la gente liberal en los medios de comunicación. Cada motivo será puesto en tela de juicio y conjeturado. Cada afirmación será examinada y repreguntada. Los ministros que pensaban que no tenían enemigos en el mundo despertarán para descubrir que alguien está hablando de ellos. Los pastores de iglesias van a enfrentar la más maliciosa murmuración de todos. Las insinuaciones, mentiras y falsas afirmaciones que estarán flotando alrededor, vendrán desde las mismas profundidades del infierno. Será una demostración sobrenatural de los poderes demoníacos. Ni un solo verdadero ministro del evangelio quedará inmune. Las esposas de los ministros que están casados serán también blanco del ataque. Legiones de espíritus mentirosos han sido soltadas en el mundo con el solo propósito de acusar a los cristianos mediante la habladuría y la difamación. Esta guerra de murmuración no solo será dirigida contra los ministros del evangelio, sino contra todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, de todas las razas y todos los credos. Una inundación de inmundicia, un aumento de falsas doctrinas. Los hombres preferirán las falsas doctrinas y las nuevas ideas en vez de la verdad de la santa palabra de Dios. Se amontonarán en derredor de maestros que ofrecerán nuevos pensamientos y revelaciones. Hombres y mujeres acudirán a las profecías y enseñanzas de hombres antes que prestar atención a las doctrinas de la verdad. Escucharán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Nos hallamos frente a una hora de extremos de evangelios, en la cual los hombres buscadores, que tienen comezón de oír, se irán tras ministros que se presentan como ángeles de luz, pero que en realidad están predicando y enseñando herejía. Las nuevas doctrinas usarán el nombre de Jesús liberalmente y estarán adornadas con aderezos de ascetismo, abnegación y fuerza de voluntad. Un temor de posesión demoníaca se apoderará de muchos sinceros cristianos. Acudirán a maestros que hablan más a menudo del poder de Satanás que del poder de Dios. He visto, sin embargo, que este movimiento hacia un temor de Satanás dentro de la iglesia será de breve duración. Aquellos que continúan poniendo énfasis en la posesión satánica de cristianos retornarán a la ley antigua y a una vida de obras. Asimismo, un número creciente de cristianos sinceros venderán todo y se incorporarán a comunas de tipo cristiano que presentan un modo de vida tipo monasterial y un conjunto de leyes mediante las cuales allegarse a Dios. Un falso movimiento de Jesús. Surgirá un movimiento de falsa, gente de Jesús que pondrá mucho énfasis en echar fuera demonios. Esa gente pretenderá sanar enfermos y realizar aparentes maravillas. Estarán involucrados en la alimentación de los poderes y la predicación de un gran amor. Pero entre ellos habrá falsos profetas que nunca se habrán rendido totalmente a Cristo. Son los que predican el amor en su nombre, pero que continuarán en su pecado y antigua rebelión. Son obreros de iniquidad que son instrumentos de Satanás para desacreditar el verdadero movimiento de Jesús. La Biblia predice que muchos de los que forman esta falsa gente de Jesús estarán delante del trono de Dios y dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7, 22. Pero el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. Estoy convencido de que esto se refiere a esa falsa gente de Jesús que se puso a predicar en su nombre, operando albergues de protección para muchachos fugados del hogar, proporcionando alimentación a los pobres y vistiendo a los descamisados todo en el nombre del amor de Cristo, pero sin vivir la vida crucificada, rendida y resucitada de Jesús. Ellos blanquearon sus pecados y añadieron a Jesús encima de todo ello, daban saltitos de alegría y le danzaban a Jesús, pero no habían estado nunca en el calvario para que sus pecados fueran lavados. Cuando venga la hora de la persecución, esta gente retornará a su sexualidad y a sus drogas y a su antiguo modo de vida. Solo aquellos que se han rendido totalmente a Jesucristo y hayan sido limpiados con su sangre sobrevivirán. Renacimiento del verdadero movimiento de Jesús Sufriendo persecución y consciente de las señales de los tiempos, un ejército de verdaderos seguidores de Jesús seguirá surgiendo como comandos. Serán parte de una iglesia subterránea a la cual veremos predicando el retorno de Cristo y el fin de los tiempos, serán como una espina en el costado de la iglesia ramera y producirán remordimiento y comezón en las conciencias de los hombres por su devoción y poder espiritual. Los adoradores del demonio estarán en conflicto abierto con todos estos verdaderos seguidores de Jesús. Solo aquellos que vivan por la verdadera fe podrán discernir las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema juvenil número uno del futuro Odio a mis padres. El problema juvenil número uno del futuro será el aborrecimiento de los padres. Dentro de poco el mundo va a quedar escandalizado por miles y miles de adolescentes que declaran Odio a mis padres. Estamos entrando ahora en ese periodo en que los peores enemigos del hombre serán los miembros de su propia familia, el padre contra el hijo, la madre contra la hija y los parientes políticos que se odian el uno al otro. El mayor problema de un adolescente será cómo convivir con sus padres. Ya ese odio hacia los padres se está extendiendo como un cáncer por todo el mundo. Los adolescentes que se ven precisados a vivir con padres hipócritas están aprendiendo a odiarlos. Ya no es más un resentimiento de índole inocente que puede pasar con la edad. Es un odio real que hace enemigos mortales de los parientes más próximos. Una nueva droga sexual no tengo la menor duda de que pronto el mercado negro confeccionará una nueva droga sexual que distribuirá entre los adolescentes y estudiantes. Esa droga destruirá la restricción moral y llevará a miles de adolescentes a practicar una actividad sexual promiscua. Al propio tiempo veo un tremendo cambio que viene en toda la cultura de drogas. Con excepción de esta droga sexual que estoy prediciendo que vendrá, esta generación no estará condenada a las drogas. La marihuana será legalizada. Todo lo que no podemos manejar lo legalizamos. Pero la marihuana legalizada llevará al hastío. Habrá más adultos insatisfechos que fumen marihuana que adolescentes en pos de una emoción. Esta hierba será un problema de adultos en el futuro. El LSD, la anfetamina y otros psicodélicos llegarán a ser cada vez menos populares. Voy a predecir que los estudiantes se dirigirán más a los valores espirituales que a los valores químicos. Siempre tendremos problemas de drogas en este país, pero no serán aproximadamente tan grandes como el problema del odio en el hogar. Aumentará el alcoholismo entre los adolescentes al tiempo que se está prestando tanta atención al abuso de las drogas, un número creciente de adolescentes y estudiantes recurrirán a la bebida. Habremos de encarar un crítico problema de darse a la bebida entre los adolescentes de 13 a 16 años de edad. Este problema es, en parte, un retroceso a partir de toda la enseñanza impartida en nuestras escuelas sobre los peligros que encierra el uso de narcóticos. Hemos tenido éxito en ahuyentar a la juventud preadolescente de las drogas fuertes, pero no hemos hecho énfasis sobre los peligros del alcohol. En consecuencia, una gran cantidad de muchachos a quienes sus padres les habían dicho que los hábitos de beber paternos no habían sido tan malos como los hábitos de narcóticos de los adolescentes han decidido soltar las drogas y dedicarse al alcohol. Sin embargo, aun cuando estoy vaticinando un trágico aumento en el alcoholismo entre los adolescentes, asimismo estoy convencido de que este no será un problema aproximadamente tan grande como el resentimiento hacia los padres. En realidad, el resentimiento hacia papá y mamá será la razón del por qué muchos habrán de darse a la bebida. Se está provocando a los muchachos. La Biblia advierte a los padres que no provoquen la ira a sus hijos, pero la inmensa mayoría de los padres está ignorando este mandamiento. En el pasado, cuando la juventud se sentía traicionada y provocada por la institución y por el gobierno, se lanzaban a la calle efectuando demostraciones, armando alborotos y haciendo resistencia. Odiando a los políticos y despreciando a los dirigentes del gobierno, los estudiantes expresaban su indignación intentando derribar el sistema. La revolución se ha aquietado temporalmente y al presente muchos antiguos rebeldes están tratando de trabajar dentro del sistema para cambiarlo. Pero téngase cuidado. La indignación que llevó a los estudiantes a alborotar en las calles está bulliendo aún bajo la superficie. Ahora va dirigida contra los padres hipócritas que predican una cosa a sus hijos adolescentes, en tanto que ellos mismos viven de otra manera. Veo venir una creciente marea de enojo, especialmente entre los adolescentes, y la misma va a estallar como una nueva forma de demostración dentro del hogar. El odio se va a extender. Conforme los padres provocan a ira a sus hijos con pobres ejemplos y tratándolos con ásperas actitudes, este odio echará profundas raíces y hará que muchos abandonen el hogar y huyan, en la esperanza de encontrar comprensión. Ni los ministros del Evangelio podrán escapar de este problema venidero. El resentimiento y la rebelión de una parte de los adolescentes herirán los mejores hogares de este país. Será un odio y un resentimiento que causará vértigos y espantarán a los padres. Muchos de ellos no sabrán cómo hacerle frente a este problema y la mayor parte de los padres ni siquiera comprenderán cómo y dónde comenzó todo eso. Una cosa es evidente, los padres se van a hacer traicionados, indeseados y odiados. Este odio y resentimiento se extenderá tanto que estoy convencido de que habrán de ser, en un futuro muy próximo, el problema número uno del país. Disputas sobre las modas. Las modas cambiantes seguirán siendo uno de los principales factores causantes de esta crisis en la comunicación entre padres e hijos. Los padres, confundidos por la rápida marcha del cambio, reaccionarán con una firme disciplina, pero sin mucho amor ni comprensión. Los estilos de llevar el cabello, ropas malolientes, la música extravagante y las actitudes indolentes respecto al vestir seguirán siendo la causa principal de la mala inteligencia. Los adolescentes del futuro ni siquiera comenzarán a comprender el punto de vista de sus padres y simplemente los desconectarán. Esto conducirá al naufragio y al desastre en muchos hogares. Los padres demasiado estrictos van a ser los más duramente castigados entre todos. Es un esfuerzo honrado por mantener las normas anticuadas. Algunos padres van a encontrar necesario ejercer una gran presión sobre sus hijos adolescentes para conformarlos a sus ideas en lo que a vestir y comportarse se refiere. Pero las presiones entre sus propios compañeros serán tan fuertes que harán que muchos adolescentes sinceros acepten las ideas de sus propios amigos y rechacen las reglas de sus padres. Por otra parte, aquellos padres que se vuelven demasiado tolerantes y permiten a sus hijos adolescentes que se vistan y actúen como les plays, pronto descubrirán que los adolescentes no saben cómo manejar tanta libertad tan temprano en la vida. Éstos irán demasiado lejos, demasiado prisa y, al propio tiempo, se resentirán con sus padres por no proporcionarles alguna clase de disciplina. Los padres encontrarán cada vez más difícil saber cómo entendérselas con las cambiantes maneras y modas. Requerirá dirección sobrenatural y divina y sólo aquellos a quienes el cielo les conceda sabiduría sabrán cómo hacerle frente a este problema. Reacción contra el vacío espiritual. El resentimiento y la rebelión que veo venir entre los adolescentes serán causados, en parte, por el vacío espiritual que hay en muchos hogares. Últimamente, los padres desprovistos de toda espiritualidad han estado disuadiendo a sus hijos de que se relacionen con los fanáticos de Jesús. Los padres se han vuelto más interesados en su propia posición social que en la condición espiritual de sus hijos. En el transcurso de esta próxima década los adolescentes van a enfrentar crisis apocalípticas. Van a estar viviendo en un mundo que se va a conmover hasta sus mismos fundamentos. Habrá guerras, rumores de guerras y angustia de las gentes en todo el mundo. Habrá calamidades, terremotos, pestilencias y variaciones atmosféricas drásticas que espantarán y alarmarán su mente joven. Aquellos padres que han descuidado proporcionar a sus hijos dirección espiritual y esperanza en las cosas eternas van a enfrentar un día de retribución. Los adolescentes se van a resentir con sus padres que los han privado de esta experiencia y este conocimiento. El hogar que no ha tenido Dios, ni iglesia, ni instrucción espiritual, ni Biblia, ni hambre de Dios, se encamina directamente al desastre. No te estoy predicando ahora, estoy profetizando. Voy a predecir que los adolescentes criados en tales hogares se van a volver contra sus padres, llenos de rencor, ocho y rebelión. Vendrá un radical más joven. Los radicales del futuro inmediato serán más jóvenes que los de hoy, mejor educados y totalmente alejados del padre y de la madre. Estamos a punto de recoger una trágica cosecha como resultado de estos recientes años de negligencia, apatía, tolerancia y paternalismo exagerado de los padres y una proporción astronómica de divorcios. Muchos de estos radicales serán jóvenes, preadolescentes, que se expresarán en sus propios periódicos clandestinos contra la hipocresía de los padres. Los miembros de las pandillas de adolescentes del futuro, en nuestras principales ciudades, serán más jóvenes, más viciosos y tendrán más inquina a sus padres. Los miembros de estas pandillas infantiles, que se habrán criado viendo los crímenes de la televisión, con almuerzos de televisión y con niñeras de ocasión, con los padres ausentes, se volverán contra sus padres con saña. Muchos de estos muchachos y muchachas jóvenes ya se sienten como si fueran totalmente extraños a su padre y a su madre. Para ellos será fácil odiar, porque habrán conocido tan poco como es el verdadero amor. Viene el día de retribución para el divorcio, la batalla de vida o muerte por la supervivencia para millones de inocentes niños se perderá a causa del divorcio. Hoy en día uno de cada dos matrimonios y medio termina en divorcio y el día de retribución está a punto de llegar. Al tiempo que el divorcio ha llegado a ser epidémico, más y más niños van quedando marcados y lesionados como resultado del mismo. Los hogares de algunas de las parejas más ideales están ahora disolviéndose y los niños se hayan atrapados en el medio. Imagínese un ejército de millones de niños y niñas que han recibido lesiones y cicatrices traumáticas debido al divorcio y la separación de sus padres que están creciendo ahora entrando en la adolescencia o como jóvenes adolescentes listos para ajustar cuentas. Se les ha enseñado a odiar a uno de los padres o a ambos porque no se les había dejado posición intermedia. Esta es una revolución que se ha salido de las calles para entrar en los hogares. Muerte a los padres la Biblia predice claramente que vendrá el día en que los hijos e hijas delatarán a sus padres y levantándose contra ellos aún los harán morir. Nunca pude entender esa profecía hasta ahora. En realidad significa que estamos frente a una guerra no declarada en nuestros propios hogares, siendo esos niños de su propia familia los peores enemigos del hombre, el padre volviéndose contra el hijo, la madre contra la hija y frente a una prevaricación de todos los lazos familiares. Muchos padres morirán mil muertes a causa de la trágica prevaricación de sus mismísimos hijos. Pero esos hijos van a prevaricar, por lo que ellos creen que es una razón legítima. Muchos de estos padres ni siquiera han tratado de evidenciar esto. Se han ido complicando tanto con sus propios problemas y empeños que han tenido poco tiempo o ninguno en absoluto para atender a sus hijos con respecto a los problemas que los preocupan. Se ha dejado que los muchachos manejen sus propios problemas y ellos no pueden resolverlos. Han sido testigos de cómo sus padres se engañan uno al otro, cómo mienten, pelean y se desbocan. Rebelión de los hijos de predicadores. Entre los que se levantan rebelándose estarán los hijos e hijas de ministros, quienes un día se plantarán frente al papá o la madre y le dirán con odio, eres un falso. Has estado predicando una cosa y viviendo otra. Dijiste que los problemas de tu matrimonio eran imposibles de solucionar, sin embargo, esperas que yo resuelva problemas imposibles sin darme por vencido. Piérdete ahora, viejo, y no vengas más a predicarme. Tú no has podido resolver los problemas en tu vida, así es que no tienes absolutamente nada que decirme. La Biblia dice que las madres piadosas vivirán para ver, crecer a sus hijas y oírlas, bendecir a su madre. Pero en esta próxima década muchas, muchísimas madres van a vivir para ver a sus hijas crecer y oírlas, luego maldecir a su madre. Se levantará una generación de muchachas adolescentes y maldecirá a una generación de madres que se han enredado en el mundo sensual de la bebida, la parranda, los cigarrillos, el engaño y el divorcio. Hay algunos casos en que no se puede evitar el divorcio, pero en esos casos Dios tiene una vía para balancear los libros y conservar unido el hogar. Los hijos pueden sobrevivir sin rencores ni rebeliones y aún pueden amar a sus padres cuando la situación irreconciliable se haya remediado mediante la oración y el poder de Dios. Menos huidas del hogar. En el curso de la próxima década habrá menos fugas y más muchachos que permanecerán en el hogar para hacer desdichados a sus padres. La mayoría de los padres no desea pasar el disgusto de dar parte de la desaparición de sus hijos y prefieren tenerlos en casa y dejar que hagan lo que quieran antes que exponerse a la molestia de una fuga del hogar. En el futuro, los padres les van a aclarar bien a sus hijos adolescentes que no tienen necesidad de huir del hogar. Muchos padres simplemente se van a dar por vencidos y le van a decir a su hijo, toma lo que quieras, haz como te plazca, solo que no te vayas de la casa. Los motivos que en otro tiempo solo se encontraban afuera en la calle, ahora se encuentran en muchos hogares. Será posible ser en el fondo un fugado y no obstante permanecer en el hogar. Los muchachos podrán hacer caso omiso de sus padres vivir bajo el mismo techo, pero ni siquiera comunicarse con ellos. Ni siquiera se esperará de ellos que les hablen a sus padres y se tendrá muy poca esperanza en cuanto a una comprensión o amistad. Serán como enemigos que viven en una zona de guerra bajo una tregua. Infierno para los hipócritas. Los padres que fuman, beben y engañan al tiempo que sermonean a sus hijos con respecto al comportamiento, perderán completamente toda influencia sobre sus hijos a causa de su propia hipocresía. Los jóvenes ya no estarán en disposición de obedecer a padres que predican una cosa y hacen otra. Los jóvenes demandarán de sus padres, demuéstramelo primero. Los padres que sorben cocteles y fuman un cigarrillo tras otro ya no podrán decirle más a sus hijos que dejen de fumar marihuana. Veo venir, en un futuro no muy distante, un total apartamiento de los jóvenes de las hipocresías de los padres. Los predicadores que fuman y luego se paran en el púlpito a predicar contra el abuso de las drogas entre los adolescentes serán objeto de burla por su hipocresía. Los ministros y padres que han excusado sus manías y hábitos diciendo que son menos pecaminosos que los hábitos y pecados de los adolescentes van a tener que dar una explicación. La predicación de los hipócritas perderá toda su influencia. Un anhelo sobrenatural de amor. Al tiempo que muchos hogares se están desmoronando, al tiempo que el número de divorcios se están aumentando y al tiempo que muchas vidas se están naufragando, veo desarrollarse por todo el país, entre la juventud, una verdadera hambre de esa seguridad que brindan un amoroso hogar y una amante familia. Este anhelo se tornará más profundo en el curso de los años que tenemos inmediatamente delante. En tanto que el odio abunda y el resentimiento crece, habrá un clamor por el amor y la dirección de los padres. Una contrarrevolución de amor, 14 la Biblia predice que cuando el enemigo llegue como una avenida, el espíritu de Jehová levantará un estandarte contra él. En medio de esta revolución del hogar, veo una contrarrevolución en desarrollo. Oigo el clamor lloroso y acongojado de miles y miles de jóvenes que suspiran por vivir en un hogar donde haya paz, seguridad y amor. Y Dios va a intervenir. Va a haber un despertamiento sobrenatural en medio de esta rebelión. El Espíritu Santo va a sanar y a restablecer a muchos. Él hará volver el corazón de muchos niños a sus padres y los reunirá de nuevo. Esto, desde luego, es sólo para aquellos que prestan atención a la llamada del Espíritu. Veo al Espíritu Santo sanando los corazones y las mentes de los niños frustrados por los hogares destruidos. Veo una esperanza y curas. Milagrosas en medio de la desesperanza y la confusión. Locura de persecución viene un espíritu de persecución. Veo venir una hora de persecución tal como nunca antes ha presenciado la humanidad. Esta será una persecución de los verdaderos creyentes de Jesús que surgirá en breve como un monstruo de muchas cabezas que sale del mar. Comenzará lenta y artificiosamente, viniendo en un momento que la libertad religiosa parece estar en el máximo. Se extenderá por todo Estados Unidos, Canadá y el mundo entero, y se convertirá, finalmente, en una especie de locura. Un espíritu de anticristo entrará en el corazón de ciertos hombres que estén en altos puestos, en el gobierno y en el sistema judicial, haciendo que estos funcionarios se empeñen en realizar maniobras legales destinadas a hostigar a las iglesias, misioneros y ministros independientes. Ya existen muchas evidencias de que este hostigamiento ha comenzado al presente. Veo venir el tiempo cuando casi todos los proyectos misioneros evangélicos, todas las programaciones religiosas de radio y televisión y todas las sociedades misioneras incorporadas serán sometidas a control, objetadas y molestadas tan estrechamente que los mismos tendrán mucha cautela en extenderse en cualquier área. El surgimiento de una superiglesia mundial. Veo la formación de una superiglesia mundial que consistirá en una unión entre los protestantes ecuménicos liberales y la iglesia católica romana que se unirán políticamente de la mano, creando una de las más poderosas fuerzas religiosas de la tierra. Esta superiglesia mundial será espiritual, solo de nombre, y usará desembrasadamente el nombre de Jesucristo, pero de hecho será anticristo y política en muchas de sus actividades. Esta poderosa unión de iglesias estará profundamente implicada en la asistencia social, en tremendos programas de caridad y en ministerios piadosos. Sus dirigentes harán declaraciones arrolladoras con respecto a satisfacer las necesidades del género humano, emitiendo un llamado por una renovada labor social e intervención política y por una mayor voz en los asuntos mundiales. Una repentina serie misteriosa de acontecimientos. Justamente cuando parezca que el movimiento ecuménico está casi muerto, una serie bastante misteriosa de acontecimientos dará origen a la estructura de esta unión. Roma insistirá en obtener muchas concesiones de los líderes ecuménicos protestantes y las recibirá. El Papa será más un jefe político que un líder espiritual de esta gran unión. A su vez los líderes protestantes del movimiento ecuménico insistirán en obtener ciertas concesiones de Roma y las recibirán. No se les pedirá a estos que consideren al Santo Padre como la cabeza infalible de la iglesia y aceptarán su jefatura política sin aceptar su papel como sucesor de Pedro. No estoy sugiriendo en modo alguno que el Papa o algún otro dirigente eclesiástico involucrado en esta organización de superiglesia vaya a estar comprometido en actividades de anticristo. La Biblia tiene mucho que decir en relación con este asunto, pero no me corresponde a mí en este momento especular sobre este tema. Sin embargo, sí veo algo que me espanta. Veo un ejército de gente profesional que invade los puestos más influyentes de esta organización de superiglesia. Muchos de ellos serán personas impías, con mentalidad de anticristo, obsesionadas con el concepto de que esta superiglesia debe llegar a ser un poder político suficientemente fuerte como para poder ejercer presión sobre todos aquellos que se oponen a sus actividades. Mientras que aquellos que ocupen los cargos más elevados en la dirección estén hablando acerca de milagros, amor y reconciliación, los asalariados que trabajen bajo sus órdenes estarán molestando y persiguiendo a las organizaciones religiosas que se opongan a su hegemonía. La formación de esta superiglesia mundial principiará en una forma modesta. Comenzará con un estudio cooperativo informal y con programas de educación. Se iniciarán otros programas cooperativos sin ser encomendados en forma legal u obligatoria por los protestantes ni los católicos. Pero se unirán dirigentes protestantes liberales de Inglaterra y los Estados Unidos a teólogos católicos liberales de Europa para apremiar un milagro ecuménico. La amalgamación legal y política es aún bastante remota, pero ya se está elaborando la estructura informal para la unión. Los homosexuales acogidos por la superiglesia. Bajo el pretexto de comprensión, la superiglesia aceptará la homosexualidad y la estimulará. Habrá ministros homosexuales con cargos de autoridad. Se distribuirá literatura en plan de estudio que sugerirá a los jóvenes que la homosexualidad es una forma normal y aceptable de práctica sexual cristiana. Se enseñará que es un don de Dios. Danza al desnudo en la iglesia. Se dirá que es una forma artística de adoración. Los hombres adorarán más a las criaturas que al Creador y Dios los entregará a sus pecados. Habrá una nueva forma de enfermedad mental que no responderá a ninguna clase de tratamiento. La desnudez en público en cualquier forma es adoración a la criatura y la desnudez en la iglesia no quedará sin contestar por Dios. Traerá trastornos mentales. La práctica no se generalizará, pero será aceptada por muchos dirigentes. Prácticas ocultas dentro de la superiglesia. Ocultismo. Algunos grupos de Haití incorporan vudú en su forma de adoración. Cerrará la imagen del diablo para quitarle lo temible. Las reuniones de oración se reemplazarán por sesiones. Muchos ministros quedarán intrigados por lo sobrenatural de los grupos espiritistas y satanistas. Aquellos ministros que nunca han estado muy cerca de Dios llegarán a estar muy cerca del diablo. Satanás aparecerá como un ángel de luz para engañar. Los propios ministros de satán aparecerán como ángeles de luz, diciendo que Satanás no es enemigo sino amigo. La superiglesia no lo aceptará oficialmente, pero se respetarán la frenología, quiromancia, sortilegio y horóscopo. Levantamiento de una iglesia sobrenatural. Sobrenatural unión de los verdaderos seguidores de Jesús reunidos por el Espíritu Santo. Será una confraternidad clandestina que incluirá a católicos, carismáticos y protestantes de todas las denominaciones. Sin importar edad, raza o nacionalidad. Al tiempo que la superiglesia crece, esta iglesia invisible crecerá en poder espiritual. Este poder vendrá de la persecución, que los llevará a unirse y acercarse a Jesús. Se le dará menos importancia a los conceptos denominacionales y más énfasis al retorno de Jesús. El Espíritu Santo los congregará en uno. Esta iglesia ya existe, pero se tornará más y más invisible, pero se volverá radical en sus esfuerzos evangelísticos. El Espíritu Santo les dará fuerza para seguir predicando el Evangelio hasta que llegue a todos los confines de la tierra. Persecución de los católicos carismáticos. La iglesia romana retirará su beneplácito a todos los católicos que se inclinan hacia las enseñanzas pentecostales concernientes al Espíritu Santo. Se aplicará una presión política de alto nivel a los sacerdotes para que apaguen el fuego. El Papa asumirá una actitud negativa contra el movimiento. La iglesia se pedirá una depuración hasta que todos los católicos que pertenecen al movimiento encaren una persecución. Quienes no pertenecen al movimiento lo acusarán de carecer de interés social y olvidar las tradiciones de la iglesia. Serán acusados de apartarse de la Virgen y negar la autoridad del Papa. Todo católico que haya recibido el bautismo del santo será perseguido. Algunos regresarán a las tradiciones, sin embargo, otros descubrirán más compañerismo y relación espiritual con protestantes que centran su vida en Jesucristo. Muchos católicos y protestantes saldrán de en medio de ellos juntos. Estos nuevos cristianos no se llamarán católicos o protestantes, sino simplemente cristianos renovados. Su confraternidad no estará basada en hablar en lenguas, sino en Jesús y el Padre. La persecución no detendrá a la iglesia, al contrario, se vivificará. Disminuirá el énfasis de hablar en lenguas y se desarrollará la fraternidad espiritual basada en una enseñanza bíblica de los verdaderos seguidores de Jesucristo. Persecución mediante una lucha de los medios de comunicación. Actualmente hay mucha libertad para predicar el Evangelio. Hay cristianos con estaciones de radio y televisión, hay libertad para orar, para levantar fondos y promover el Evangelio, pero pronto vendrá persecución y hostigamiento. Los programas de radio y TV centradas en Cristo llegarán a ser el blanco de las fuerzas satánicas. Los dirigentes eclesiásticos liberales intentarán establecer una junta seleccionadora y tratarán de imponerse en la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos como la máxima autoridad en todos los programas, gratuitos y pagados, transmitidos en los medios. No saldrá al aire ningún programa sin su aprobación. El resultado es un suave Evangelio sin Cristo que no ofendería a nadie. Las fuerzas ateas y anticristianas están preparando litigio contra emisiones evangelistas. Satanás usará toda táctica que esté a su disposición. El mensaje es este, trabajen entre tanto que es de día porque viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Persecución desde Hollywood. Hollywood aumentará su ataque contra la verdadera religión por medio de películas ridiculsantes. Los evangelistas y los ministros evangélicos seguirán siendo estereotipados como charlatanes, engañadores y comediantes ávidos de dinero. Cada vez más productores intentarán derribar los valores morales puritanos. Los pastores y las iglesias donde se predica el evangelio serán objeto de ataques especiales, mientras que se glorificará el ocultismo y la hechicería, presentándolos como sensacionalistas. Una nueva generación de productores de películas ateos provocará una obsesión contra toda religión que inhiba los deseos hedonistas del hombre. Persecución desde las comedias televisadas. Los programas de comedia se irán volviendo más osados al burlarse de Cristo y los verdaderos cristianos. Eventualmente, estos programas usarán las palabras oeses. Las programaciones llegarán a ser absolutamente blasfemas y millones se sentarán frente a sus televisores para reírse al tiempo que se destruye todo lo considerado sagrado. La comedia más anticristiana jamás discurrida será llevada al aire por las emisoras sin oposición alguna. Persecución mediante la imposición de impuestos a las iglesias. Se intentarán imponer contribuciones a las iglesias y a las organizaciones relacionadas con las iglesias. Comenzará como una clase de insignificante impuesto indirecto, pero se convertirá en un impuesto monstruoso que llevará a iglesias a la bancarrota. Socavación de la educación cristiana. Veo tres maneras en que Satanás intentará socavar la educación cristiana. Habrá hostigamiento político, expedientes prolongados y problemas financieros agudos. Habrá en los estudiantes un inexplicable espíritu de apatía, de desasosiego y falta de respeto. En tercer lugar, a desperarse se infiltrarán profesores que sin saberlos serán instrumentos de Satanás para socavar los fundamentos de la fe. Satanás intentará arrebatar la dirección de estas escuelas e instituciones de las manos de hombres de Dios para ponerlas en las deliberales que moverán hacia el agnosticismo. La revolución de Jesús se echa a perder. La revolución de Jesús, tan extendida entre la gente joven, entrará en decadencia y los seguidores indisciplinados retornarán a sus drogas, a su sexualidad libre y su antigua manera de vivir. La persecución separará a las ovejas de los cabritos. Sólo los discípulos totalmente rendidos quedarán en pie cuando aclare la bruma. Vendrá el tiempo en que ya no será popular ser un seguidor de Jesús. Las canciones sobre Jesús ya no estarán en boga y su nombre ya no será un elemento de éxito comercial para Brad Wew Hollywood. El mundo Wew una vez usó el nombre de Jesús tan promiscuamente, se volverá contra él y lo echará abajo. Será una nueva representación de Jesús entrando en Jerusalén en un asno con la multitud, aclamándole para tiempo después ese mismo pueblo gritar. Crucifícale. Un movimiento de odia a Cristo. Mire lo que está sucediendo hoy en día. El año de escritura de este libro es 1973. Muchos de los que saltaban y gritaban están regresando a sus drogas y formando un movimiento de odia a Jesús. Un grupo de adoradores del diablo y ocultistas son el núcleo de un movimiento contra Jesús, cuyo propósito es hostigar al movimiento de Jesús, de donde han salido un grupo de verdaderos seguidores, aquellos que han abandonado sus hábitos y se han entregado al servicio de Jesucristo. Mi mensaje a estas personas es claro, prepárense para la persecución que viene. Los jóvenes cristianos que se declaren abiertamente a favor de Cristo serán literalmente apedreados por los de su propia edad. Este movimiento de repulsa a Cristo será dirigido personalmente por Satanás y lo impulsarán ocultistas. Puede venir el día cuando los escarnecedores sean tan violentos y generalizados que los jóvenes cristianos no tendrán otra que templarse como el acero o renegar de su fe. Ministros de Satanás. Habrá evangelistas de Satanás, generalmente gente joven que predicarán acerca de su poder y trabajarán con pasión y celo para ganar prosélitos. Se harán circular tableros de la guija, cartas, tarot, horóscopos y libros de ocultismos que serán devorados por los jóvenes que buscan la verdad. No piense que los cristianos escaparán de la prueba. Se vendrán encima de una manera tan imperceptible y tan sutil que de entrada no la reconoceremos. Todo esto caerá sobre la tierra como una locura. Despertar espiritual detrás de las cortinas de hierro y de bambú. En tanto que las naciones libres experimenten persecución, los países del otro lado experimentarán un breve periodo de despertar espiritual. El Espíritu Santo de Dios agrietará las cortinas de hierro y bambú y encontrará los corazones hambrientos en Rusia, China y Europa Oriental. Dios hará que venga una tregua entre el este y oeste para introducir el evangelio en los países comunistas. Dios puede usar tan sólo a los cristianos japoneses y coreanos para llegar hasta China. Un movimiento del Espíritu Santo en Finlandia rebosará hasta derramarse en Rusia. Luego de un breve periodo de libertad y despertar, las puertas se cerrarán y comenzará la locura de la persecución con gran intensidad. El mensaje de Dios para los desprevenidos. Estamos a punto de pasar de la era de Acuario a una era que la Biblia describe como el día de los dolores. Jesús mismo advirtió acerca de una gran tribulación que vendría sobre la tierra como nunca antes se había presenciado en la historia. Las predicciones de Jesús, no dejes que nadie te engañe. Porque vendrán muchos pretendiendo ser el Mesías, pero engañarán a muchos. Oirás de guerras. Las naciones y los reinos se levantarán unos contra otros. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Pero todo esto será sólo el comienzo de horrores por venir. El pecado será rampante en todas partes. Las buenas nuevas serán predicadas por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 4, 8, 12, 14, Nuevo Testamento viviente, se acerca a la tribulación. Un diccionario define, tribulación, como angustia, aflicción y sufrimiento, y esta gran tribulación será un tiempo de sufrimiento y crisis increíbles. Dios, por su Espíritu Santo, está llamando a la humanidad a prepararse para el fin de todas las cosas. Él está permitiendo que la naturaleza golpee esta tierra con una crisis tras otra para advertir del día de la ira y el juicio que se aproxima. Podemos creer las predicciones de Jesús. En una era de mayor conocimiento, de grandes logros científicos, podemos realmente aceptar la idea de un mundo en completo caos. ¿Deben tomarse literalmente las profecías bíblicas? Habrá una guerra mundial final que involucre a todas las naciones, como se describe en la palabra de Dios. Habrá aún peores hambrunas, plagas, terremotos, inundaciones y otros cambios climáticos severos como se describe claramente en la Biblia. Guerra y terrorismo. ¿Veremos guerra, actos de terrorismo y violencia por todas partes? Habrá un colapso de todas las normas y leyes morales, así como una depresión mundial con una inflación galopante y una economía devastada. ¿Realmente va a haber un breve periodo de frágil paz en la tierra cuando los hombres en todas partes anhelen y clamen por un retorno a la tranquilidad? ¿Y ese tiempo de frágil paz precederá a la condenación inminente predicha en la Biblia? ¿Podemos realmente creer en la Biblia cuando dice que un día los hombres dirán sobreviviremos a todas estas crisis? ¿Tendremos paz y prosperidad? Entonces, de repente, el mundo se verá envuelto en una guerra mundial destructiva final. ¿Hay realmente un? ¿Viene el armagedón? Más de dos mil millones asesinados. La mente humana queda aturdida por las profecías bíblicas y se toman literalmente. Si creemos en la interpretación literal de la Biblia, se avecina una guerra mundial final y una tribulación en la que morirán más de dos mil millones de personas. La muerte vendrá de la guerra, las hambrunas, las plagas, los terremotos, las inundaciones y los cambios climáticos severos en todo el mundo. La Biblia claramente predice que los hombres se burlarán de tales profecías y predicciones como las que se hacen en esta visión. Predicción de Noé ignorada. La gente en los días de Noé no creía que un diluvio de juicio vendría a la tierra y pasaban su tiempo en juerga, riéndose del profeta loco que estaba predicando una visión. La Biblia dice, no sabían hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús dijo que los hombres y las mujeres igualmente continuarán en el pecado sexual, la rebelión, la violencia y la inmoralidad hasta el fin de los tiempos. No aceptarán visiones o predicciones de fatalidad o juicio inminente. Sin embargo, con todas las burlas y burlas que este tipo de mensaje recibe de los intelectuales y líderes de la iglesia, la gran mayoría de los jóvenes de hoy están preocupados por las profecías apocalípticas. Hoy en día no son sólo los cristianos los que esperan un fin del mundo como lo predice la Biblia. Incluso la revista Time hizo recientemente un tratamiento serio del tema. Ahora hay muchos científicos e intelectuales, pensantes, conductistas y técnicos que también advierten que la historia mundial probablemente podría llegar a un final cataclísmico en un futuro cercano. El mensaje de esta visión se llamará un intento fanático de asustar a los inconversos. Otros lo criticarán debido a toda la ira y el juicio. Los hombres eligen muy a menudo ver sólo un lado de Dios, su amor y misericordia. Pero Dios tiene otro lado de su personalidad. Incluso una verificación superficial de la palabra de Dios lo probará fácilmente. El apóstol Pablo dijo, conociendo el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios 5, 11, un mundo fuera de control. Si cree que mi visión es aterradora o demasiado lejana, déjeme darle una cronología clara de lo que la Biblia predice que vendrá. La Biblia claramente predice que el mundo aparentemente se saldrá de control, que las ciudades se volverán ingobernables y que los países serán ingobernables. La gente comenzará a rechazar a Dios por completo. La humanidad se volverá codiciosa y materialista. Habrá rebeldes alborotadores que se harán cargo de las instituciones y las personas en medio de esta crisis estarán divirtiéndose de todas las formas perversas imaginables. Miles de cristianos se apartarán y comenzarán a traicionar a sus amigos. Serán exaltados, hinchados de orgullo y preferirán los buenos tiempos a adorar a Dios. Se volverán amantes de los placeres más que de Dios. Los tiempos normales desaparecerán y aparecerá el adicto, la prostituta, el homosexual, el ladrón y el asesino callejero. A pesar de un aumento en el conocimiento, la naturaleza humana se volverá esclava de la inmoralidad, la violencia y la rebelión. La Biblia predice un día de terrorismo total y violencia. La inmoralidad de dimensiones increíbles rodeará a los cristianos y afligirá sus almas casi hasta la muerte. Satanás intentará desacreditar y destruir la obra del Espíritu Santo. Naciones enteras seguirán filosofías de rebelión sin Dios y cultos religiosos falsos. El mundo va a maniobrar hacia una posición de anarquía e imprudencia que sólo puede ser unida por un super dictador que reclama poderes sobrenaturales. Israel será invencible. La Biblia predice que en los últimos días la nación de Israel renacería. Después de casi dos mil años, los judíos que han vagado por la faz de la tierra, oprimidos, perseguidos y asesinados por los enemigos de Dios regresarán a Palestina y recuperarán su patria. En cumplimiento específico de la profecía bíblica, la nación de Israel nació en mayo de 1948 y comenzó a florecer como una rosa en el desierto, tal como lo predijo la Biblia. La Biblia también predice que una hueste de enemigos se levantaría contra Israel e intentaría saquear la tierra, pero que todos los enemigos correrían derrotados con el corazón desechó. La Biblia sugiere que un judío pondrá en fuga a más de mil enemigos. Y diez pondrían en fuga a diez mil. Israel es invencible porque fluye en la marea de la profecía divina. No hay nación en la tierra y diez pondrían en fuga a diez mil. Israel es invencible porque fluye en la marea de la profecía divina. No hay nación en la tierra y diez pondrían en fuga a diez mil. Israel es invencible porque fluye en la marea de la profecía divina. No hay nación en la tierra lo suficientemente poderoso como para destruir a Israel, y sólo en el tiempo señalado por Dios un enemigo pisoteará las calles de Jerusalén. Unos Estados Unidos del mundo la Biblia predijo el nacimiento del mercado común europeo. La comunidad económica europea comenzó su confederación de seis naciones después de la firma del tratado de Roma en 1957. Cuando se firmó ese tratado, muchos maestros de la Biblia se preguntaron si este era el cumplimiento de la profecía bíblica de la resurrección del antiguo imperio romano. Esa profecía declaró que diez naciones surgirían en los últimos tiempos y proporcionarían una base de poder para un anticristo. Desde el tratado en 1957, se han agregado otras cuatro naciones, creando un total de diez. Se sigue hablando ahora de ampliar la comunidad a unos Estados Unidos de Europa. Los myths fuera del camino, despertar a todas las personas y galvanizar a todos los gobiernos a la acción. Que venga rápido. Citado en les oír, la anarquía y la confusión mundial pueden madurar este mundo para un dictador anticristo que vendrá en nombre de la paz para acabar con la desesperación y la anarquía que abundarán. Un anticristo superestrella. Cuando resuelves el misterio y lo espeluznante de las revelaciones de los profetas de Dios, ves claramente una predicción de la venida de un anticristo superestrella que se levantará en los últimos días, desafiará a Dios y perseguirá a los verdaderos creyentes. Vendrá en nombre de la paz, la ley y el orden y logrará cambiar los sistemas de leyes y justicia. Será expuesto como un hijo fraudulento de Satanás. La Biblia predice que su gobierno de terror será de corta duración pero totalmente devastador. Este falso dictador que se hace pasar por un ángel de luz engañará al mundo entero. Piense en los poderes que ahora reclama el presidente de los Estados Unidos. Los hombres en lugares altos están acaparando poderes sin precedentes. A la luz de los acontecimientos recientes, no es muy difícil entender las predicciones bíblicas de que este anticristo se sentará como un dios en un trono, exigiendo la adoración y el respeto de la gente en todas partes. Una guerra mundial final. Se nos dice específicamente en la Biblia que en los últimos días el anticristo y las naciones se enfrentarán en una guerra final en Israel. Será la guerra de todas las guerras. Esta guerra, sin duda, será causada por una crisis energética mundial. Así es, una guerra por el petróleo y la energía. Quizás también por los químicos en el mar muerto. Estos productos químicos hacen explosivos. Y, debido a la hambruna mundial, los productos químicos son necesarios para los fertilizantes. El valor de estos productos químicos se estima en un billón de dólares. ¿Cuántas de las guerras del mundo se han peleado por menos? Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1944, más de 54 millones de personas fueron destruidas y millones más resultaron heridas y mutiladas por la destrucción. En la década de 1970, tuvimos Vietnam, Biafra y Bangladesh. Nuestra generación ha conocido el horror de más de 65 millones de muertos y 100 millones de heridos. Pero la Biblia predice una guerra mundial final en Armagedón que desafía la comprensión. La Biblia habla de que los cielos están en llamas y los mismos elementos se derriten con un calor ferviente. Específicamente, la Biblia dice, el día del Señor ciertamente viene, tan inesperado como un ladrón, y entonces los cielos pasarán con un estruendo terrible, y los cuerpos celestes desaparecerán en fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella será quemado. Arriba. Segunda de Pedro 3, 10. Las armas de hoy, como todos sabemos, son ciertamente capaces del tipo de destrucción que describe la Biblia, como el holocausto de los cielos que destruye una tercera parte de toda la vegetación. Israel y las naciones vecinas ya se han convertido en arsenales de armas, reservas de napalm, pistolas, bombas, misiles e incluso armas biológicas. La humanidad ahora ha acumulado la fuerza destructiva para matar a todos los seres vivos sobre la faz del planeta. La Biblia predice que durante este gran tiempo de tribulación del juicio, las fuerzas satánicas con un ejército de 200 millones matarán a un tercio de la población mundial. Hoy eso significaría que unos 2.000 millones de personas morirán. El horror de esto no se puede imaginar. Hasta ahora, nuestra peor guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, cobró 54 millones de muertos. Esta última guerra matará a 37 veces más. Es tan espantoso que es difícil incluso pensar en ello. Mayor adoración al diablo. La Biblia predice que a pesar de que el mundo se tambalea al borde de la guerra y la devastación, la humanidad se volverá a la adoración de demonios, espíritus satánicos e ídolos hechos de metal, piedra y madera. El aumento de las prácticas ocultas que ahora estamos presenciando está claramente predicho en la Biblia como una señal del fin de los tiempos. Los jóvenes de hoy están jurando lealtad a Satanás o están adorando a los dioses de la tecnología y la ciencia. Sólo un mundo poseído por demonios será capaz de el aumento de las prácticas ocultas que ahora estamos presenciando está claramente predicho en la Biblia como una señal del fin de los tiempos. Los jóvenes de hoy están jurando lealtad a Satanás o están adorando a los dioses de la tecnología y la ciencia. Sólo un mundo poseído por demonios será capaz de el aumento de las prácticas ocultas que ahora estamos presenciando está claramente predicho en la Biblia como una señal del fin de los tiempos. Los jóvenes de hoy están jurando lealtad a Satanás o están adorando a los dioses de la tecnología y la ciencia. Sólo un mundo poseído por demonios será capaz de dejar de lado el terror y el horror de un tercio de la humanidad muerta por la guerra y volver a caer en la rebelión y la inmoralidad. Sucesos extraños e inusuales. La Biblia predice que señales extrañas e inusuales aparecerán en los cielos y abajo en la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento los llamaron halles, eventos que causan dolor y sufrimiento. Esto describe las terribles hambrunas y plagas que nos esperan casi de inmediato. El hambre ya se ha convertido en el mayor asesino del mundo. En Biafra y Bangladesh ha traído sufrimiento y muerte a miles de personas. En la India la población explota y las cosechas fracasan mientras miles mueren cada día de hambre. Millones en todo el mundo ahora viven en los alrededores de los pozos negros de los barrios marginales, sin comida, agua o vivienda decente. Millones ahora se aferran a la esperanza, tratando de mantenerse con vida sólo un día más. Incluso en nuestras naciones civilizadas o desarrolladas, las plagas se están volviendo muy reales. Enfermedades asesinas, ratas, abejas. Jesús dijo que en estos días de tribulación desfallecerá el corazón de los hombres, ellos por temor de mirar lo que sucede sobre la tierra. En Estados Unidos, la enfermedad mortal número uno ya es la insuficiencia cardíaca. Las autoridades médicas dicen que las enfermedades venéreas no son ya no es sólo una epidemia, es una pandemia incontrolable de proporciones aterradoras. Los científicos advierten sobre nuevas cepas de gérmenes, virus y alimañas que son resistentes a venenos y productos químicos y amenazan con alterar el equilibrio de la naturaleza. Las superratas inmunes a los venenos ahora infestan los suministros de granos y transmiten enfermedades temibles a los humanos. Las llamadas abejas asesinas se han criado en América del Sur y amenazan con invadir este país. La picadura es casi siempre fatal. El clima inusual con veranos lluviosos y húmedos ha causado plagas de mosquitos. En algunas áreas han sido lo suficientemente malos como para causar estampidas de ganado y causar enfermedades en otras vidas. En Texas y partes de Nuevo México, miles de cabezas de ganado han muerto congelados. Estos animales muertos se amontonaron, se empaparon con queroseno y se quemaron. En África, millones de cabezas de ganado han muerto por falta de lluvia y condiciones de hambruna. Estos se convertirán en problemas cada vez mayores. Escasez de alimentos otra evidencia de la amenaza de la hambruna es el aumento de la población mundial y la disminución de los recursos y suministros de alimentos del mundo. Las malas cosechas, las plagas de alimañas y las enfermedades causarán terror en todo el mundo en un futuro no muy lejano. La Biblia predice una grave escasez de alimentos y energía y la crisis ya existe en muchas partes del mundo. A medida que la población mundial supera a tira la producción de alimentos, la situación empeorará. Ni siquiera se vislumbra ninguna mejora. Siete juicios finales. La Biblia describe en el libro de Apocalipsis las siete terribles plagas finales que vendrán sobre la tierra, las plagas que son peores que todas las demás juntas. Llagas malignas y cánceres de piel y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16, 2. La primera plaga son las llagas malignas o cáncer de piel, que aflige a todos los que se han identificado con el gobierno del anticristo. La Biblia no dice específicamente que causa las llagas malignas, pero podemos suponer que un principio que vemos a lo largo de las escrituras tendrá algo que ver con eso. La Biblia dice que cosechamos lo que sembramos. Hemos estado sembrando sensualidad, desnudez y permisividad sexual. Dado que las enfermedades venéreas ahora son un problema importante, esto podría ser una plaga de llagas persistentes, una nueva cepa contagiosa de enfermedades venéreas. Otra explicación puede ser una advertencia ofrecida recientemente por científicos que testifican sobre los efectos en la atmósfera del SST, avión de transporte supersónico. El SST ahora está siendo volado por otras naciones, pero tiene prohibido volar sobre América. Los críticos se oponen a la contaminación acústica de su estampido sónico. Otros tienen miedo de lo que podría hacerle a la atmósfera. Los científicos testificaron que si la SST causó sólo un cambio del 5% en el nivel de ozono de la Tierra, estamos en peligro. Si eso sucede, dicen los científicos, niveles más altos de radiación mortal nos llegarán desde el sol. Cuando eso sucede, predicen un aumento masivo de cáncer de piel y otras llagas malignas. Un cambio de más del 5% podría hacer que este brote de cáncer de piel sea casi universal. La contaminación de los mares y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se volvió como la sangre de un muerto y murió en el mar todo ser viviente. Revelación 16, 3. El segundo juicio final es la contaminación del océano. La Biblia predice que llegará a ser como la sangre de un muerto. La Biblia predice claramente la muerte de los seres vivos en el mar. Contaminación de ríos y aguas interiores y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16, 4. El tercer juicio es la contaminación de los ríos y las fuentes de las aguas. El interés actual del hombre por la contaminación de nuestro medio ambiente no es accidental. La humanidad ahora está desempeñando un papel claramente predicho en el libro de Apocalipsis. Va a haber un envenenamiento de los suministros de agua dulce de la tierra. Cuando la Biblia describe nuestro suministro de agua como la sangre de un muerto, está describiendo la muerte y la corrupción que ya hemos presenciado en nuestra generación. Es para empeorar. Olas de calor asesinas, sol abrasador y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Revelación 16, 8, 9. Durante este tiempo la Biblia también predice que el sol quemará a los hombres con fuego. Puede ser que Dios envíe llamaradas solares de gran intensidad que abrazarán la tierra. O puede ser que la tecnología del hombre altere el equilibrio de la naturaleza, lo que, a su vez, provoque cambios climáticos severos como olas de calor récord. En la India, en mayo de 1972, más de 500 personas murieron a causa de un golpe de calor. ¿Son similares olas de calor más intensas en la tienda? Agregue esto a la radiación ultravioleta más intensa de las erupciones solares y las crisis energéticas que inutilizan el aire acondicionado, y tendrá una idea del horror que se avecina. Este intenso abrazamiento de la tierra puede causar tremendos incendios forestales en toda la tierra. Solo en California, el hombre ha alterado el equilibrio de la naturaleza al introducir un árbol de eucalipto que aparentemente no tiene ningún uso. Hay millones de estos árboles que ahora están completamente desarrollados, y los científicos estiman que el 90% de ellos están muertos, como resultado de una congelación récord en 1972. En lo alto de los árboles hay una leña tierna y seca que convierte un árbol en llamas en una antorcha gigante. Y, si esta quema ocurre en todo el mundo y los escombros van a la atmósfera con el humo, es probable que también afecte el clima por el oscurecimiento del sol. Imagina un mundo de pesadilla en el que el sol está quemando la tierra, sobrecargando las centrales eléctricas y el aire acondicionado, y provocando apagones masivos. Apagones internacionales, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino estaba lleno de tinieblas, y se mordían la lengua de dolor. Apocalipsis 16, 10. El quinto juicio se describe como un tiempo lleno de tinieblas, que hace que los hombres se muerdan la lengua de dolor y blasfemen contra el Dios del cielo. Millones de personas en la ciudad de Nueva York, Londres y otras ciudades importantes entienden lo que significa un apagón. La Biblia predice que el mundo entero se enfrentará a un tipo de apagón increíble. Algo sucederá que hará que la luz del sol, la luna y las estrellas se apaguen. Este puede ser otro ejemplo de oscuridad sobrenatural, como la de las plagas en Egipto y la oscuridad durante la crucifixión. O puede referirse a cortes de energía severos por escasez de combustible, que podrían eliminar hasta ocho horas o un tercio de nuestra luz diaria. O puede referirse a cambios climáticos o atmosféricos severos provocados por la contaminación, desastres naturales o los efectos de algunos de los otros juicios. Por ejemplo, 1816 fue llamado como la de las plagas en Egipto y la oscuridad durante la crucifixión. O puede referirse a cortes de energía severos por escasez de combustible, que podrían eliminar hasta ocho horas o un tercio de nuestra luz diaria. O puede referirse a cambios climáticos o atmosféricos severos provocados por la contaminación, desastres naturales o los efectos de algunos de los otros juicios. Por ejemplo, 1816 fue llamado como la de las plagas en Egipto y la oscuridad durante la crucifixión. O puede referirse a cortes de energía severos por escasez de combustible, que podrían eliminar hasta ocho horas o un tercio de nuestra luz diaria. O puede referirse a cambios climáticos o atmosféricos severos provocados por la contaminación, desastres naturales o los efectos de algunos de los otros juicios. Por ejemplo, 1816 se llamó el año sin verano porque había heladas todos los meses del año en partes del noreste de América. Un pie de nieve cayó en junio. Las pérdidas de cosechas fueron graves. Esto fue causado por toneladas de escombros volcánicos de la erupción del volcán Tamboro. En 1915 el sol se oscureció y el clima se vio afectado. ¿Es posible que los contaminantes industriales de hoy puedan hacer realidad esta visión? ¿Y qué hay de la creciente actividad volcánica como la reciente erupción islandesa? ¿Cuántas erupciones volcánicas se necesitarían para ennegrecer el sol? 6. Un baño de sangre en suelo israelita y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de ella se secó, para que el camino de los reyes del oriente pudiera estar preparado. Apocalipsis 16, 12. El sexto juicio describe cómo fluirá la sangre en Armagedón. La última y más devastadora batalla de este planeta causará muerte y destrucción tan completas que la sangre de los ejércitos muertos fluirá hasta las garras en un área de 200 millas de largo. Aunque los soldados a caballo pueden parecer extrañamente arcaicos en esta era de tanques y jeeps, todavía podemos suponer una fuerza de caballería literal, Ap, 9, 15, 16, similar a las que se muestran en películas recientes estrenadas por comunistas chinos. Israel, las naciones árabes y la Unión Soviética también tienen grandes unidades de caballería a caballo, Ap, 14, 18 menos 20, que pueden emplearse durante la batalla de Armagedón. Una cosa es cierta. La de granizo de cien libras y terremotos trascendentales y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía, Hecho está. Y hubo voces, truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, cual no lo hubo desde que hubo hombres sobre la tierra, tan fuerte terremoto, y tan grande. Apocalipsis 16, 17, 18, el séptimo y último juicio es un terremoto de proporciones increíbles, acompañado de granizo de hasta cien libras cada uno. Este terremoto hará que las ciudades se derrumben, las islas desaparezcan y las montañas se arrasen. Algunos creen que la descripción bíblica de granizos de cien libras realmente describe una lluvia de meteoritos. Para comprender el alcance completo de esta terrible ira y tribulación, imagínense, Hitler, ese hornos purgas estalinistas viafra Nicaragua-Pakistán-Bangladés-Vietnam y toda una pesadilla de otros terrores. Luego multiplique ese horror mil veces y compáctelo en un espacio de solo unos pocos años. Eso sugerirá algo de lo que está por venir en la gran tribulación. Para aquellos que continúan rechazando a Dios. Pero eso no es todo. Cristo viene a establecer su reino. El evento más aterrador para el pecador está por venir. Mucho más allá de todos los horrores, halles y tribulaciones descritos en la Biblia, está ese momento aterrador cuando el pecador debe caer de rodillas y enfrentar a Jesucristo cuando él regrese a esta tierra para establecer su reino. La Biblia predice que el pecador tratará de esconderse en las rocas y grietas y hendiduras de las montañas. Clamará para que las rocas y las montañas caigan sobre él para esconderlo del rostro de aquel que está sentado en el trono. La Biblia predice la venida de un cielo nuevo y una tierra nueva, renovados por el Espíritu Santo. Cristo va a gobernar como Rey Supremo y acabará con las guerras, las enfermedades, los desastres y todo lo que es malo. Puedes reírte de eso, ignorarlo y déjelo a un lado como un engaño fantástico, pero así como el judío ahora ha regresado a su tierra natal, el cristiano se sentará como el amigo de Cristo en su reino venidero. Ninguna predicción bíblica del pasado ha fallado y ninguna de estas futuras profecías fallará tampoco. Sí, es una historia sórdida, triste, aterradora, casi increíble, de ira y juicio. Pero no hay absolutamente ninguna manera de endulzarlo o ignorarlo. Si ha estado rechazando a Dios y rechazando su llamado, predigo que llegará el día en que literalmente temblará en sus botas al ver que estas cosas suceden una por una. Sobrevivir a una tierra, ninguna predicción bíblica del pasado ha fallado y ninguna de estas futuras profecías fallará tampoco. Sí, es una historia sórdida, triste, aterradora, casi increíble, de ira y juicio. Pero no hay absolutamente ninguna manera de endulzarlo o ignorarlo. Si ha estado rechazando a Dios y rechazando su llamado, predigo que llegará el día en que literalmente temblará en sus botas al ver que estas cosas suceden una por una. Sobrevivir a una tierra, ninguna predicción bíblica del pasado ha fallado y ninguna de estas futuras profecías fallará tampoco. Sí, es una historia sórdida, triste, aterradora, casi increíble, de ira y juicio. Pero no hay absolutamente ninguna manera de endulzarlo o ignorarlo. Si ha estado rechazando a Dios y rechazando su llamado, predigo que llegará el día en que literalmente temblará en sus botas al ver que estas cosas suceden una por una. Sobrevivir un terremoto entonces vea si puede reírse. Mire cómo se desarrollan las últimas noticias y luego dígame que soy un fanático. He visto una visión del juicio venidero y la Biblia lo respalda. El mensaje de Dios para todos los que no están preparados es alto y claro, despertad. Lo que le está pasando al mundo ahora es sobrenatural y no hay vuelta atrás. A menos que esté del lado del Señor, no podrá sobrevivir. No hay nada más que miedo y desesperación para aquellos que viven egoístamente sin Dios. Este ha sido un buen año para las malas noticias. Nuestros diarios se leen más como una escalofriante ficción que como una verdad. Recibimos dosis diarias de noticias sobre los altos precios de los alimentos, el clima desastroso, las crisis energéticas y las tormentas e inundaciones sin precedentes que asolan el mundo. Palabras como violento, récord, fuera de temporada y romper récords siguen apareciendo en los pronósticos del tiempo en todas partes. Cuando el clima debería haber en su lugar se produjeron tornados e inundaciones. Donde antes el clima era frío, ahora se ha vuelto extremadamente cálido e inusual. Los meteorólogos hacen todo lo posible para predecir estos desastres y analizarlos a medida que ocurren, pero ninguno de ellos puede explicar qué está causando que los cambios climáticos desastrosos ocurran con tanta frecuencia. Mucha gente hoy está convencida de que el mundo está fuera de control. Las instituciones en las que siempre hemos confiado parecen desmoronarse. El gobierno ya no puede aportar soluciones e incluso los líderes mundiales más astutos están desconcertados por las condiciones del mundo. Resulta demoledor para nuestra confianza que los altos funcionarios se encojan de hombros y confiesen que no entienden más que nosotros lo que está sucediendo. Ya no hay respuestas sencillas a nuestras complejas preguntas. A la luz de lo que hemos visto en los últimos cinco años en forma de violencia, inmoralidad, crimen, anarquía y tragedia, pueden imaginar lo que vamos a presenciar en la próxima década. La forma en que las tragedias y los desastres están golpeando la tierra con tal frecuencia e intensidad sugeriría que la tierra está sufriendo dolores de parto. La Biblia dice que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta vieja tierra pasará y se derretirá con un calor ardiente. Los mismos elementos se fundirán. Estamos presenciando no tanto la muerte de un mundo viejo, sino el nacimiento de uno nuevo. Estos son días emocionantes para los verdaderos cristianos. Dios, en su amor y misericordia, está permitiendo que los desastres golpeen la tierra para advertir a todos los que lo escuchen. Jesús está regresando y que es hora de prepararse. Él ama demasiado a sus hijos como para llevar su nuevo reino a cabo sin advertencia. Él sabe que la humanidad es dura de oído y que se necesitan desastres de proporciones sísmicas para llamar su atención. Estos desastres son una especie de cuenta atrás, demasiado dolorosa para ignorarla, coreografiada por Dios para preparar el escenario de los momentos finales del tiempo. Estos dolores de parto se harán más frecuentes e intensos a medida que nos acerquemos al tiempo. Es la última hora. Habrá más hambres, más pestilencias, más terremotos en más lugares. Y todo esto es sólo el comienzo de las penas. Sin embargo, el mensaje de la Biblia a todos los verdaderos creyentes es, y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces mirad y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28, los corazones de los hombres están fallando por el miedo a las cosas que están sucediendo en esta tierra. La gente está acumulando, ahorrando y preparándose para la recesión mundial que viene. Incluso los cristianos devotos están siendo atrapados en esta ola de miedo y ansiedad sobre el futuro. La gente tiene miedo de que el barco se hunda. La humanidad anhela la seguridad, y esto ha llevado a una epidemia de acaparamiento de casas, tierras, dinero e ingresos garantizados. Suena todo esto aterrador. ¿Asusta la verdad? ¿Es realmente posible que el fin del mundo esté realmente sobre nosotros? ¿Es este el mismo momento en el que todos los profetas de la Biblia predijeron que llegaría? ¿Estamos viviendo realmente en la generación en la que se cumplirán todas estas predicciones? ¿Puede incluso el cristiano más devoto comprender remotamente lo terriblemente cerca que está esta tierra de su hora de medianoche? Una cosa es cierta, todo parece desmoronarse, hasta donde el ojo natural puede discernir. Incluso la persona más dudosa de la tierra debe, en sus momentos de honestidad, admitir que algo apocalíptico está teniendo lugar en el mundo. Junto con la visión de las calamidades, Dios me dio un mensaje muy especial de esperanza para todos los verdaderos creyentes. Cuestioné desesperadamente a Dios sobre todas las cosas que veía venir. Le pedí que me mostrara cómo los cristianos podían hacer todo lo que tenían que hacer en un tiempo limitado cuando tantos estaban abandonando y escondiéndose. ¿Cómo pueden los cristianos mantener el miedo fuera de sus corazones? ¿Cómo pueden hacer frente a todas las noticias y anticiparse a todas las calamidades y desastres sin temer por sus hogares e hijos? ¿Abandonan y entregan este viejo mundo al diablo y le dejan salirse con la suya? ¿Pagan todas sus facturas, guardan algunas reservas en el banco y tratan de sobrellevar la situación, esperando que llegue un día mejor? ¿Comprarán una granja o un terreno y huirán al campo, esperando poder escapar de las tragedias que se avecinan? ¿Comerán, beberán y se divertirán, sabiendo que la muerte pende sobre sus cabezas? ¿Dejan morir su motivación y se rinden al miedo? ¿Abandonan todos sus sueños y ambiciones y se vuelven como ermitaños en busca de la verdad? Querido amigo, escucha lo que el Espíritu Santo me dijo. Solo cinco pequeñas palabras, pero tan poderosas que despertaron en mí una nueva y gloriosa esperanza y fe. Esas cinco pequeñas palabras son Dios tiene todo bajo control. Así es, todo está bajo control. A pesar de los terremotos, las hambrunas, las pestilencias, las tormentas de granizo, las olas de calor mortales, las inundaciones, los huracanes y las epidemias, la naturaleza no está fuera de control. Todo lo que vemos que sucede ahora ha sido claramente predicho en la palabra de Dios. Nada puede suceder en la naturaleza o a la naturaleza a menos que nuestro Dios lo permita. La Biblia predice que la ira de Dios se derramará sobre esta tierra a través de una naturaleza desatada, diseñada para advertir a la humanidad del juicio que se avecina. La naturaleza está controlada y limitada por Dios y no puede cruzar esos límites a menos que Dios lo permita. Dios le dijo a Job que fue el quien cerró el mar con puertas, puso barras y puertas para detener las orgullosas olas. Se apoderó de los confines de la tierra para que los malvados fueran sacudidos de ella. Reservó los tesoros de granizo y nieve para el día de la batalla. Dividió los cursos de agua para el desbordamiento de las aguas. Fijó el dominio de la tierra y las ordenanzas de los cielos. Detuvo las botellas del cielo. Envió relámpagos y dispersó el viento sobre la tierra. Job 38, hijo de Dios, ya no tienes que temer la violencia desatada de la naturaleza. Dios sigue siendo el rey del diluvio. Está llamando, castigando y advirtiendo a todos sus hijos para que presten atención a las señales. Pero hay un escondite para los creyentes. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Salmos 34, 7, si confías en Dios, puedes mirar cada desastre a la cara y proclamar con confianza, mi Dios está hablando a este universo y su poder está siendo demostrado. Me quedaré quieto y veré la salvación del Señor. Incluso Satanás está bajo control. Como en el caso de Job, Dios puede permitirle tocar todas las cosas materiales y físicas que te rodean, pero no puede poseerte ni robarte tu fe en Dios. El poder del diablo es limitado e incluso los bebés cristianos pueden ponerlo en fuga simplemente resistiéndolo a través de la palabra y la sangre de Cristo. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Suena eso como una derrota? ¿Sugiere eso un diablo victorioso? ¿Sugiere eso que los cristianos deben temer la posesión del demonio? Nunca. Dios tiene todo bajo control y nosotros estamos bajo su control. Nunca temas a Satanás. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. De donde sea que hayas obtenido tu espíritu de temor, no lo obtuviste de Dios, así que, ¿por qué soportarlo? Sacúdelo, porque el mensaje de Dios para esta hora es, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio. Segunda de Timoteo 1, 7. Satanás puede tratar de inundarte con suciedad y obscenidades y vejar tu alma con toda clase de maldades imaginables. Puede perseguirte y los enemigos de Cristo pueden injuriarte y odiarte. Puedes acabar sin dinero, teniendo que rezar por tu próxima comida. Puedes ser odiado y rechazado por tu propia familia y abandonado por tus amigos más cercanos. Pero los ojos del Señor están sobre los justos y su oído está abierto a su oración. No debemos temer a nadie que pueda destruir el cuerpo, sino respetar y honrar sólo a aquel que pueda tocar el alma. Ningún poder en el cielo o en la tierra puede tocar la confianza y la fe de un hombre en Jesucristo. Ningún demonio, ningún diablo, ningún poder humano puede destruir el alma. Tú y yo, y todo lo que nos toca, estamos bajo su control. Es cierto. No importa cómo se vean las cosas en este mundo borracho, todas las cosas siguen trabajando juntas para el bien de todos los que aman a Dios y son los llamados según su propósito. Deja que el dólar falle. Que venga la depresión o la recesión con su desempleo y su miedo. Que venga la contaminación y la inflación. Que haya guerras y rumores de guerras. Que el tejido de la sociedad se desintegre. Que la humanidad vaya al borde ebrio del desastre. Para el verdadero Hijo de Dios, todo sigue bajo control. Realmente no importa, nada puede dañar a los que habitan bajo el refugio de sus alas todopoderosas. La sombra del Todopoderoso es más grande que cualquier sombra temible que pueda proyectar esta época, los hijos de Dios no necesitan temer ningún mal. Sus hijos nunca mendigarán el pan, y él suplirá toda verdadera necesidad hasta el último minuto del tiempo. Dios no ha prometido evitar que sus hijos sufran. No ha prometido evitar que nos enfrentemos a una hora de necesidad. No tenemos ninguna promesa de paz mundial, tranquilidad, seguridad o bienestar financiero continuo. Se nos promete paz y seguridad del alma y de la mente, la provisión sobrenatural para cada necesidad verdadera y la seguridad de que nunca tendremos que mendigar el pan. Dios prefiere que todos lleguemos al lugar al que llegó el apóstol Pablo cuando dijo, teniendo comida y vestido estemos contentos con ello. Primera de Timoteo 6, 8, el futuro parece malo y premonitorio. Pero David dijo en los salmos, no temeré ningún mal. Este es el mensaje para los creyentes de hoy. El futuro también está bajo su control, así que no debemos temer. Dios lo tiene todo preprogramado. Él conoce el momento exacto. Cristo regresará. La tribulación final, el juicio y la batalla de Armagedón están en su calendario. El Dios que controla todo el cielo y la tierra dijo, las naciones son como una gota de un cubo y se cuentan como el pequeño polvo de la balanza. Todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada. Isaías 40, 15, 17, Dios quiere que sigamos trabajando hasta el regreso de Cristo. Eso significa simplemente que debemos trabajar como si el fin no llegara nunca y vivir como si llegara mañana. Al gran evangelista de Ellen Moody le preguntaron, ¿qué haría usted hoy si supiera que Jesucristo vendrá mañana? Su respuesta fue, plantaría un árbol. Que así sea. Que el verdadero cristiano se dedique a plantar y sembrar la semilla de Dios y se mantenga ocupado haciendo la obra de Dios. Cuando él regrese, que nos encuentre haciendo su voluntad. Dios todavía está contando los cabellos de nuestras cabezas. Sigue contando los gorriones que caen. Todavía está escuchando las peticiones antes de que se le pidan. Sigue respondiendo antes de ser llamado. Sigue dando abundantemente más de lo que podemos pedir o pensar. Entonces, ¿por qué tener miedo? Creo que el cristiano preparado va a enfrentar un tiempo de dolor y tribulación. Creo que va a ser probado, tentado y puesto a prueba. Creo que los verdaderos cristianos van a ser testigos de muchos de los horrores descritos en esta visión. Pero también estoy firmemente convencido en mi propio corazón y mente y tengo el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón que Dios va a liberar repentinamente a sus verdaderos hijos de su furia final que será derramada sobre la tierra. Él librará a sus hijos de la hora más espantosa del desastre que la Biblia predice que caerá sobre la tierra. Cristianos preparados, despierten. Todo está bajo control y Dios está trabajando. Él está salvando, sanando, bautizando y poniendo su casa en orden. Temer es blasfemar. Se nos ordena que nos animemos en el Señor y que empecemos a cantar y a regocijarnos al ver que se acerca la hora final. Escucho a alguien preguntar, ¿pero cómo puedo regocijarme cuando veo que este viejo mundo maldito por el pecado se desmorona? Mi respuesta es la respuesta bíblica, porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores, esperando la redención. Romanos 8, 22, 23, una mujer de parto puede gritar por el dolor, pero en su corazón se alegra por el hecho del nuevo nacimiento. El reino de Dios está llegando. El reino de Satanás está cayendo. Así que el cristiano puede, con confianza, decir, Dios tiene todo bajo control.